Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Me confirma si me pueden escuchar? Sí, se puede escuchar, por favor. Listo, ¿qué tal? ¿Qué tal el Navidad, Año Nuevo? Buenos días, Año Nuevo. Feliz Año. Claro. No nos vemos hace tiempo. Ya iniciamos nuevamente con los domingos que no se puede salir. Todas las situaciones. Esperemos que las cosas mejoren. Bueno, el día de hoy toca el módulo 4. ¿Me confirman ello? ¿Es el curso anterior que vimos? ¿Hemos visto? Bueno, con las presentaciones que tenemos. Hemos visto introducción a enfermería, hemos visto normativas, hemos visto vigilancia. En salud ocupacional. El día de hoy vamos a hablar sobre accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. Siempre tenemos que tener en cuenta, recuerden, las instrucciones de seguridad que nos dan, cuáles son los nuevos lineamientos, cuáles son las disposiciones. Ahora están dando con mucha mayor fuerza el tema de distanciamiento social. No se olviden el tema de lo que nos vienen mencionando. Para comenzar, recuerden que todas las actividades que vamos a realizar dan consigo un determinado riesgo. Cada acción que nosotros hagamos, realicemos, va a tener un riesgo. El peligro de las acciones. Esto puede aumentar o disminuir en función de nuestras acciones. Recordar que nuestras acciones pueden ser acciones preventivas. Nuestras acciones pueden ser acorde a un sistema de gestión. Nuestras acciones están basadas en un protocolo, un procedimiento. Con el fin de evitar algunos daños, tanto a nosotros, a los equipos y el medio ambiente. Entonces, son las tres posibilidades que nuestras acciones pueden dañar. Nos dañan a nosotros, nos dañan a los equipos o dañamos el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, son necesarios diversos controles. Entonces, se busca controlar, mejorar, evitar, causar daños a la persona, al equipo o al medio ambiente. Los tres varían de acuerdo a cada labor realizada, ¿no? Hay algunas labores que pueden tener mayor impacto o menor impacto. Pueden causar, podemos tener mayor riesgo a accidentes o actividades que se presenten inmediatamente. Por lo tanto, tenemos que revisar cuál es la norma aplicable. Todo eso debe estar dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Saber, no solamente es la 29783, sino también, vamos a ver, hay normas específicas. Hay que recordar que nosotros no solamente vamos a trabajar en un hospital. También podemos trabajar, por ejemplo, en un establecimiento. Vamos a pensar que a ustedes los contratan en una municipalidad. Para ser enfermeros ocupacionales de una municipalidad. ¿Qué normativas tenemos que utilizar? ¿Dónde buscaríamos esas normativas? ¿Me puede decir? ¿Me puede poner en el chat? ¿Dónde buscaríamos las normativas, normas aplicables a nuestro sector? ¿Qué tendríamos que buscar? Si bien es cierto, hay una sola ley de seguridad y salud en el trabajo, también existen algunas normativas aplicables para ciertos sectores. En el caso que nosotros busquemos, tenemos que buscar las normativas de acuerdo al sector que vamos a trabajar. Es importante que revisemos, como dice María de Los Ángeles, la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, su reglamento, reglamento de la ley, todas las modificatorias de la ley que ha habido hasta el momento. Entonces, que son más o menos cinco, cinco a seis documentos. Ahora, pero también, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que van a trabajar en una municipalidad, o que vamos a trabajar en una municipalidad, estaríamos viendo que deberíamos buscar, deberíamos buscar información, ¿dónde? En el peruano. ¿Por qué? Porque en el peruano son todas las publicaciones que existen relacionadas, que deben ser aplicadas en nuestro entorno. Si yo digo un reglamento de seguridad municipalidades, no digo reglamento, sino reglamento de seguridad. pero tengo que ponerle en el peruano. Pero tengo que ponerle en el peruano. reglamento de seguridad reglamento de seguridad de la municipalidad. Miren, y el año pasado, el año pasado, existe este reglamento, en el cual nos habla cuando es en su vigencia, y nos está acá diciendo. Reglamento de seguridad y salud en los trabajos de los obreros municipales del Perú. Es para todos los obreros municipales del Perú. Nos habla del ámbito de aplicación, nos habla de la 297, 29, 1798, que es la Ley de Organizaciones de Municipalidades. Nos habla de la aplicación suplementaria, que es la Ley 29783. Sus decretos, tenemos la 005, que es donde están los reglamentos. Y nos habla de los campos desarrollados, ¿no? en qué trabaja un trabajador municipal. Empieza pública, áreas, mantenimiento, seguridad ciudadana, jornada de trabajo, ¿cuál es? Nos habla del sistema de gestión de seguridad que saluda en el trabajo para las municipalidades. Y nos dicen cuáles son las actividades que tiene que realizar, que tiene que incorporar el programa anual de seguridad, la mejora continua, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, determinación de controles, el IPERC, sensibilización y capacitación, cuáles son las capacitaciones que debe hacer, cuándo se considera un cambio de puesto, cuándo deben ser inspecciones periódicas. Entonces, todo esto ya está acorde al sector donde yo voy a trabajar. En este caso, voy a trabajar en una municipalidad generando como un enfermero ocupacional. Entonces, tengo que revisar esta normativa, que es el decreto supremo 017-2017. Ya existe desde hace cuatro años. Entonces, para poder yo hacer marco teórico, para que cuando yo revise, para que cuando yo revise la información, no solamente mi sistema de gestión se base en la normativa 29783, sino también voy a aplicarla con la normativa dirigida a mi sector. Por eso es importante que yo revise toda la información necesaria para yo poder utilizarla. Entonces, bajo este tema, el sistema de gestión va a utilizar la ley, su reglamento y en algunos casos, los protocolos médicos ocupacionales por actividad. Entonces, tenemos que ver esta situación. Y a esto le podemos sumar esa resolución ministerial en el cual está hablando específicamente de una actividad a realizar. Nuestro sistema de gestión de seguridad nos dice que es un conjunto estructurado de controles que aseguran el logro de objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos se deben enmarcar dentro de los principios básicos. Estos principios básicos nos van a dar ciertas actividades en las cuales nosotros tenemos que fundamentar. por ejemplo, esta es una política de seguridad. Debe ser, como ya hemos hablado antes, clara, sencilla, elegible y deben estar todas las intenciones en las cuales debe referir la dirección de la empresa donde yo estoy y en este caso, como ya se habló, puede ser una entidad estatal, puede ser de una entidad privada, puede ser de una persona individual, ¿no? consultorio médico, una tienda de arrodes, una venta, o sea, ¿cómo va a ser su política? En este caso es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se, he bajado una política, esta es una política del año 2014, ¿por qué es importante esto? Porque la política tiene que estar fechada, tiene que tener una fecha, tiene que tener una firma, representante legal que la empresa del lugar donde se está realizando. Este es un documento público que lo puede encontrar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos citándolo, el cual nos dice, por ejemplo, ¿no? Reconoce la importancia del capital humano, asimismo, dice, protege a todos los miembros de la entidad ante la prevención de accidentes y entidades, vela por la seguridad de los usuarios, establecer como criterio el mejoramiento continuo de las actividades relacionadas con la gestión, cumplir con la normativa legal vigente, aplicable. Aquí podemos darle mayor énfasis si es que tenemos alguna normativa específica para el sector, promover y garantizar la participación activa, la consulta de los trabajadores y sus representantes en los elementos del sistema de gestión, promover una cultura organizacional, difundir la política de seguridad y el reglamento interno, promover el correcto funcionamiento del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo de acuerdo de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, todas estas situaciones, toda empresa dentro de su sistema de gestión tiene que tener su política fechada y firmada por la máxima autoridad como el empresa, ¿no? Donde está aplicable su sistema de gestión y debe estar entregada a todos sus trabajadores y publicada en un lugar visible dentro de las instalaciones de la empresa. Aún así, en este caso, hay personas que no trabajan ya en la casa, no trabajan en los lugares asignados de la empresa, sino trabajan desde casa. Entonces, tienen, la gran mayoría de empresas tienen una plataforma virtual en la cual pueden compartirla y tenerla para la revisión habiéndole explicado a los trabajadores dónde lo pueden revisar. También deben contar con un reglamento interno, un reglamento interno que va a estar dirigido a las actividades que ustedes van a realizar. En este caso, cuenta con reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. En dicho reglamento se encuentran todos los deberes y derechos que cuentan los trabajadores, las sanciones, la organización del comité y otros. O sea, cómo está formado el comité en ese lugar, cómo está dirigido, toda la estructura como se viene realizando. También nos va a hablar de los derechos y obligaciones del personal, ¿no? Y recuerden que la normativa nos dice en materia de previsión de riesgos laborales es participar o es una obligación participar en programas de capacitación y actividades para prevenir riesgos laborales o atrocapacitaciones al año. Comunicar al empleador situaciones de riesgo y recurrencia de incidentes y accidentes. Cumplir normas e instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Usar de manera adecuada equipos y o los implementos de protección. Operar equipos y máquinas para las cuales hayan sido autorizados y o capacitados. Operar y participar en las investigaciones de accidentes de trabajo. Es importante este tema. ¿Cómo controlamos los sistemas de gestión? Los sistemas de gestión van a ser controlados identificando los riesgos y evaluando identificando los peligros y evaluando los riesgos. Los identificas y los evalúas. ¿Qué tan peligrosos son? Investigando los accidentes e incidentes. Tenemos que aprender a reportar las situaciones. Debemos aprender a reportar. ¿Por qué es importante el reporte de las actividades? Cuando hay un incidente se puede solucionar. Tiene que averiguar las causas. O sea, las causas de esos accidentes para evitar que sucedan accidentes. Entonces, ese es uno de los principales objetivos de la investigación. Identificar las causas para poder hacer los cambios necesarios. Reportando todos los casos. Supervisando los trabajos e inspeccionando que se cumplan todos los procedimientos establecidos. Utilicen correctamente los equipos de protección personal. Se debe instruir la normativa nos dice que no solamente es entregarle el equipo de protección personal sino capacitarlo para su uso correcto. Capacitarlo para su uso correcto. Si yo estoy integrando cascos de seguridad, guantes de seguridad, mascarillas de seguridad, lentes de seguridad, japones auditivos de seguridad, debo de capacitar a la persona sobre el uso de esos equipos para que sirven o cómo los debo usar, cómo los debo mantener, qué tiene que pasar para yo poder hacer los cambios, las mejoras de estos sistemas. Algunas personas dirán no, que eso yo lo puedo cambiar, que lo puedo modificar. Ya dentro del procedimiento tiene que estar establecido cuándo se cambia cierta cosa. Hay algunas empresas que dicen les cambiamos cada seis meses, cada tres meses, se renueva cuando el equipo tiene estas falencias, estas situaciones, ¿no? Siempre tiene que ser evaluado esta situación, tiene que haber un registro de entrega de estos equipos o cambios de los equipos, ¿no? Tiene que obedecer lo indicado en las señales de seguridad, tenemos que tener una buena señalización, una buena señalización dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Acorde a las normativas vigentes, ¿no? Debemos utilizar los equipos de protección personal entregados, ¿no? Debemos utilizarlo y debemos supervisar el uso correcto del mismo. Identificación de peligros, evaluando los riesgos y estableciendo su control es muy importante, porque esto es el índice, ¿no es cierto? Cada actividad trae consigo peligros y riesgos. Vamos a iniciar, recuerden, el MOF, ¿se acuerdan? Es el MOF, es el manual de operaciones y funciones, es aquel libro donde están todos los cargos que pertenecen a la empresa, donde están las acciones que realiza cada puesto de trabajo, cada actividad específica, qué procedimientos realiza, qué tareas realiza, por lo tanto, para cada actividad hay un hiper y ese hiper va a indicar qué equipos de protección debe utilizar para cada procedimiento. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a saber qué es lo que debemos de controlar. Muchas personas preguntan y consultan ¿y qué debo de controlar? ¿qué debo de supervisar? ¿qué debo algunos problemas? Hemos hablado que muchos de nosotros podemos identificar peligros de diferente forma, de diferente forma. A ver, acá hay una pregunta. ¿qué debo de la licenciado? Usted había comentado que cada empresa debe tener su MOF. Efectivamente, cada empresa debe tener su MOF. Es uno solo para todas las empresas de acuerdo a lo que se dedique cada uno. Lo que pasa es lo siguiente, María, mira, el manual de operaciones y funciones va a depender porque si tienes, somos una empresa, vamos a ponerlo así, de instalación de cable. Tenemos que considerar lo siguiente, hay empresas subcontratistas que solamente tienen un personal administrativo y tienen cinco personales operativos. Esa es una empresa pequeña o una microempresa pero también hay empresas que se dedican a lo mismo pero tienen diferentes funciones. Tienen cien trabajadores, tienen más puestos de trabajo, tienen más personal, tienen más ambientes, ¿no? Ya no solamente tienen, es como esta pequeña empresa que tiene un conductor, tiene dos vehículos simples y tienen escaleras telescópicas, ¿no? Acá ya tienen man-lift, ya tienen equipos más sofisticados, entonces, y desarrollan mayores actividades, ¿no? Entonces, el MOF es uno solo para cada una de las empresas, por ejemplo, tiene que estar determinado, no vaya a ser que tú presentes un MOF donde dice, tengo actividades que realiza el enfermero en centro quirúrgico, actividades que realiza el enfermero en procedimientos oftalmológicos, la clínica en la que tú trabajas, no tienes sala de operaciones, pero tienes ese puesto identificado como tuyo, tienes que retirarlo, los puestos tienen que ser los reales que tienen tu empresa, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, tengas un consultorio médico, ¿no? donde actúa un personal médico, un enfermero, una técnica, ¿no? un consultorio y este tengas ambiente de procedimientos, este que te digo el tema hacer cirugías mayores, cirugías menores, ¿no? picos de cirugía donde utilizas equipos que necesitan esterilización ¿no? mayor profundidad, pero no cuentas con esos equipos, por lo tanto, no puedes realizar esos procedimientos. Entonces, el manual de operaciones y funciones se va al primero que constata junto con lo que hay en lo que las empresas presentan en la SUNAT y dicen tengo 20 trabajadores, estos 20 trabajadores son en estos puestos y desarrollan tales actividades. No podemos tener un MOF como una guía telefónica considerando 400 puestos laborales y en la realidad solamente tengo 10. Debo de ir eliminando los que no considero o debo ir realizando las actividades que yo considero. Entonces, ahí hay que ver mucho más cautela porque a veces hay trabajos como en el de cocina, por ejemplo, un restaurante pequeño que vende menú en nuestra casa donde el mismo cocinero corta, selecciona, transporta, mueve las cosas desde el almacén y ese mismo cocinero y su ayudante hacen todo. Pero en una gran restaurante hay una persona especial para la entrega de productos. Hay una persona que ve ensaladas, hay una persona que ve productos calientes, productos fríos, hay personas que se encargan de la parrilla, hay personas que se encargan específicamente de lavar los platos, hay personas que mientras en una empresa pequeña esta persona hace todas las funciones. Entonces, tenemos que identificar bien claro los puestos y las actividades. Entonces, ahí es donde yo les estoy comentando más o menos lo relacionado al MOF. Espero que haya sido claro, María. No, vuelven a preguntar, no hay problema. Ahora, una vez identificados los peligros y evaluados los riesgos, asignaremos diversos controles que podrían ser el cambio de equipos de protección, establecimiento de normas o procedimientos, equipos de protección personal o individual. Tenemos que ver esa situación, cómo se puede mejorar para que no haya ningún inconveniente. entonces, ya habiendo esto, el ITER nos va a ayudar a nosotros ya habiendo determinado puesto de trabajo, actividades que realizan, cada tarea que realicen, cada actividad, cada procedimiento, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuáles son los medios, las medidas de control. Si tenemos la oportunidad, le ponemos en ese rubro, se hace los controles por tal normativa o en tal pedido en tal situación. A más detallado estamos, cuando nosotros vayamos a hacer la investigación de un accidente, vamos a saber a qué nos estamos dirigiendo. Recuerden que el peligro es cualquier fuente, situación o acto que pueda causar daño. Una vía de transporte rápido, peligro con los vehículos, la situación un atropiamiento, un choque. En este caso, mírenme. Ah, me choqué mi carrito. Ah, pero dices, choqué mi carrito con el CAT 797. Una llanta, un rasponcito, maltrata directamente la otra. Es la probabilidad que el peligro suceda. Es la probabilidad que el peligro suceda. Ese es el riesgo. ¿Qué tan severo puede ser el daño que puede causar al colaborador? No es lo mismo caerte de un primer nivel o de dos escalones que caerte de un primer piso o de un segundo piso. Es diferente, es diferente caer en tierra, en grasa, que caer en cemento. Entonces, ahí hay una situación. Por ejemplo, nosotros hemos jugado o hemos corrido en el parque. Caernos en el parque o caernos en la pista donde hay probabilidades de mayor lesión. O sea, en el grasa o en la pista donde hay mayor probabilidad de causar mayor lesión. De acuerdo al tipo de piso ante una misma caída, la fuente, en este caso el piso mucho más duro va a generar mayor dolor, mayor herida. Ahora, si ese tipo de pista me pasaba la misma pregunta, me dijeron, licenciado, va a depender si es una pista de cemento o hacer una pista de asfalto. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de heridas y esas se van a causar mayor daño, ¿no? Entonces, el piso es mucho más duro que el pasto o la tierra. Entonces, para esto, ¿cómo evitar un riesgo? Tomando medidas pertinentes de seguridad específicas para cada área o labor realizada. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener un equipo de protección personal para cierta actividad que para otra. Por ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan alguien cocinando con un arnés? Voy a ponerle un arnés para que no te caigas y si te caigas no llegues al piso. ¿No? No se puede. Es incómodo, ¿no? Entonces, se le tiene que dar zapatos antideslizantes porque un piso de una cocina siempre está mojado. Siempre está mojado porque lo ha trapeado, porque lo ha limpiado. Por algún motivo, entonces, los tipos de zapatos tienen que ser antideslizantes. ¿No? Imaginan ustedes una profesora en el colegio con zapato antideslizante, ¿no? Su tipo de trabajo, su tipo de piso en el salón de clases no está mojado. Entonces, tenemos que ver esa situación con mucho mayor importancia. Identificación de peligros y evaluación de riesgos va a generar mejoras en el control. Por eso, la de Monag denominan IPER-C. IPER-C, en este caso, es de una empresa en la cual vamos a tener, primero, vamos a identificar el proceso. En este caso, lo hacen por actividades. Proceso, siempre es importante tener el IPER-C, tener una codificación del IPER-C. Para tener en qué proceso se está realizando, dice, mecanizado y transformación de componentes, máquinas, ¿no? varios procesos de maquinarias, la fecha en la cual se está utilizando, se van a decir qué máquina es. Para todas las máquinas, la actividad es el uso de solventes. La categoría del peligro es Q, porque es un tema químico. Va a generar riesgo, fatiga, ¿no? Fatiga y mareos. Tipo de riesgo, salud ocupacional, ¿no? Ya lo diriges de acuerdo a los criterios que tú ya has tomado. Evaluación de riesgo, de los índices de exposición, cuántas personas expuestas hay, ¿no? Está hablando del índice de procedimientos, medidas de control, si tiene o no tienen medidas de control, cómo están sus procedimientos, el índice de capacitación, si han sido capacitados, el índice de exposición, cuánto tiempo lo hacen al día. Entonces, aquí, y el índice de la infraestructura, ¿no? que tiene, les van a sumar todas estas situaciones. Lo van a multiplicar por el índice de la severidad. ¿Qué tanto puede pasar si es que se genera el accidente? Un daño fatal, un daño medio, no pasa nada, solamente es un golpe, ¿no? y ahí va a ver el nivel de riesgo. Entonces, la multiplicación nos da 20. Nos dice que el tipo de riesgo es moderado, la cantidad es moderado. El requisito de la ley, la 29.783, artículo 41, listo, regulación de uso como medidas de control, y, ¿hay algún EPP entregado para esta actividad? No. Revolución médico ocupacional, fenol en orina, dado que estamos utilizando solventes, puede ingresar a nuestro sistema y van a ser detectados a través de un fenol en orina. Esto es un indicador, un indicador que nos va a servir de marcador, marcador, que ya ingresó esto, ya está siendo eliminado del organismo. Entonces, eso es por darle un ejemplo a una exposición a un producto químico. En el caso de acá, también tenemos riesgo de ruido, movimiento repetitivo, manipulación de plancha resbaladiza, bordes con filo, manipulación de cargas, entonces tenemos que ir estratificando. Vamos a darles una evaluación. Entonces, por eso es importante la identificación de peligros. Tener una en cada lugar de trabajo para que el trabajador sepa qué son los peligros de ahí y pueda tomar decisiones. Pero hay otra llave. No, no se le da a la casa. Para mí es bebé. Vamos a dejar de enterarnos del bebé. En el caso, así como también tenemos que tener un mapa de riesgo. ¿Por qué es un mapa de riesgo? Aquí va a ver cuáles son los íconos que nosotros vamos a colocar en las diferentes situaciones. Las personas ya con los grafos, la iconografía en la cual está normada en el estado van a generar que en la zona de ensamblaje 1, ensamblaje 12, máquinas A, matricería, pintura, hay diversas situaciones, ¿no? Para eso está la leyenda, para saber identificar los riesgos de cada lugar. Lo cual tiene que estar publicado. Ahora, cuando sucedan accidentes, cuando sucedan accidentes, nosotros debemos investigar. ¿Quién tiene que investigarlo? El área de seguridad acompañado del personal que forma parte del comité de seguridad, más de 20 personas, hacer un seguimiento. ¿Por qué investigamos los accidentes y los incidentes? No poder determinar las causas que lo originaron y así poder corregirlas. Hay que determinar para poder hacer las correcciones. El objetivo fundamental es que no se vuelva a repetir los accidentes. Habiendo corregido, no debería, teniendo un buen sistema de gestión, teniendo un buen sistema, por ejemplo, cuando hay un accidente, lo primero que hace es atención al trabajador, se hace la investigación del caso, si es necesario, dependiendo de la actividad y cómo ha sido el accidente, en algunas situaciones paralizan los trabajos en el lugar y en algunos casos hacen la investigación y al día siguiente, inmediatamente de haber realizado el informe reporte del accidente, se hace una difusión del accidente. Se les viene diciendo, señores, el día de ayer en la zona de pintado, el señor sufrí un accidente y habiendo realizado la investigación, se ha determinado que este accidente es producto que no se ha seguido el procedimiento adecuado para realizar esto. O también se puede decir que eso sería un acto subestándar. Recuerden, el estándar es lo que se debe hacer, un acto subestándar está fuera de lo establecido. También puede ser una condición insegura. Señores, se les reporta que el señor ha sufrido un accidente bajando las escaleras porque uno de los daños no estaba bien asegurado. Por lo pronto, ya se hizo las coordinaciones necesarias, ya se ha corregido esa situación, por favor, a partir de la fecha van a hacer utilización de las escaleras, siempre utilizando los pasamanos y si es que vuelven a verificar que hay alguna anomalía o un efecto en eso, para poder hacer la corrección inmediata. Entonces, puede ser por una condición subestándar. La condición es como deberían ser las cosas, las situaciones subestándar, ya sean de actos o actos o condiciones, actos o condiciones subestándar son las que están fuera de. Entonces, el objetivo primordial es para determinar las causas que originaron esa situación y poder corregirlas. El objetivo no es sancionar. Ojo, el objetivo no es sancionar. Un incidente es un evento no deseado, algo que no se quiere. Sucedió en el curso del trabajo en que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o sea, así. o en las que solo requieren cuidados de primeros auxilios, néter, malinqueza, golpe pequeño, algo que no necesita mayor atención. En el caso de un accidente es un evento no deseado que ocurra por causa por ocupación del trabajador o una lesión orgánica, una perturbación funcional, validez o muerte. Entonces, es importante determinar si es un incidente o un accidente. ¿No? para ver esa situación en forma directa. ¿Wow对 una pregunta? ¿Esta? ¿Esta? ¿W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W? Ma-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Ahora, bajo esa situación, los accidentes, recuerden, en todo sistema de gestión tienen que revisar cuál es la clasificación que tiene para su clasificación en la empresa. Porque algunas empresas consideran accidentes leves o aquel accidente que requiere tratamiento médico ambulatorio sin necesidad de descanso médico o descanso médico no mayor de 24 horas, accidente grave o incapacitante, aquel accidente que luego de una evaluación el médico diagnostica que el accidente no es trivial o leve y determina que continúe el tratamiento con un descanso médico compensatorio que ha pagado. Un accidente fatal, ¿no? Es aquel accidente en donde el trabajador fallece a consecuencia de una gestión de trabajo sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la muerte. ¿Por qué dice sin tener en cuenta? Porque puede haberse accidentado el día de hoy, sábado, y puede haber fallecido el lunes. Fue un accidente grave o incapacitante y el día lunes fallece se convierte en un accidente fatal. Ahora, cambia la clasificación y el día lunes. Ahora, hay otras empresas que le consideran desde la clasificación de incidente, incidente con baja, incidente sin baja, accidente trivial, moderado, grave, ¿no? Dependiendo de la situación y accidente fatal como último. Hay que revisar lo que está en nuestros procedimientos y saber cómo es nuestra clasificación específica. Esta es una clasificación general, pero en algunos sitios tienen que verlo mucho mayor. Todos los accidentes deberán ser reportados de manera inmediata por la vía más rápida. Nosotros vamos a tener que realizar la investigación. Tenemos que algunos, algunas etapas, ¿no? Primero, reaccionar a la emergencia en forma oportuna y positiva. Siempre en forma, lo prioritario es la atención del trabajador. Se va a buscar resumir la información pertinente acerca del accidente. ¿Qué ingresó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Qué hicieron? Entonces, toda esa situación les va a dar ciertas pautas. Analizar las causas significativas, ¿no? Recuerden que en la investigación participa el área de seguridad. También participa el comité de seguridad. Un comité de seguridad que es un comité paritario. Que forma parte y presencia de los trabajadores y presencia de empleados. En el caso de los trabajadores, es muy importante porque ellos saben cuáles son los procedimientos que se deben realizar. Y conocen cuáles son también las fortalezas y debilidades del lugar donde nosotros estamos. Entonces, hay la importancia de que nos digan de primera mano cuáles son las posibilidades que puedan haber generado ese accidente. Entonces, vamos a analizar las causas significativas. ¿Qué pudo haber generado? Desarrollar las medidas correctivas. Una medida correctiva es aquella que va a generar la corrección de la causa que hemos encontrado. O si por decir, ya dijimos que es un mal procedimiento y le preguntamos al trabajador y nos refiere que nadie le informó el nuevo procedimiento del uso de esa máquina, entonces hay que hacer una reinducción, volver a capacitar al trabajador porque ha sido una falla personal. Pero si de repente solamente fue por no utilizar un equipo de protección personal a una persona en un trabajo de altura, se le cae una llave, se le cae una llave que viene utilizando, le cae en la cabeza al trabajador, eso es un accidente. ¿Pero por qué le cayó en la cabeza? Si le debió caer en el casco. No estaba utilizando el casco. Entonces ese accidente pudo haberse evitado. Pudo haberse evitado. Ahora, no solamente compete a la persona que es el accidente, sino a la persona que generó el accidente. En algunas empresas, en algunas empresas, los trabajos que se hacen en altura tienen mallas. En mallas hay disposiciones específicas de seguridad para herramientas manuales que se utilizan. En algunos casos, hay algunas empresas que tienen fijadores, fijadores a las herramientas individuales, destornilladores o esto que al momento de que se te caen o se te sueltan por algún motivo, quedan colgando, no llegan hasta el primer piso, por llamarlo así. Entonces, esas son las medidas de corrección que tienen que ver por qué esa herramienta no estaba anclada a su caja de herramientas o a la baranda donde estaba trabajando. Entonces, pudo haber sido también otra consecuencia. Entonces, seguir haciendo la investigación, conversar con esta persona y hacerle una reinducción del procedimiento. Tanto a la persona que lo generó como a la persona que recibió el accidente. En tema de personas, capacitación, reinducción, manejo de las herramientas o lo que sea necesario. En el caso que sea una condición subestándar, coordinar directamente con el área de mantenimiento. Primero, con el área en la cual se ve afectada. Recuerden que el área de seguridad no va a generar, el área de seguridad no es el área que genera la corrección. El área de seguridad no va a poner una nueva escalera. El área de seguridad le informa al área respectiva donde sucedió el accidente, a la persona encargada, que tramite, que ellos tengan que tramitar, generar, coordinar con la administración para la corrección de esa situación. El área de seguridad va a hacer el seguimiento. Es por decirle, señor Pérez, su escalera, el peldaño de la escalera está mal logrado. Eso es lo que ha generado el accidente. El señor Jiménez se haya caído. ¿Cuándo va a solucionar esto? Primero, por seguridad, causuramos la escalera. Pero por ahí tienen que trabajar. Listo. Cuando usted quiera que la perduremos, tenemos que reparar ese peldaño. Porque si no, va a volver a haber otro accidente. Esto lo voy a ver. Yo lo soluciono. Dígame, señor, cuál es la fecha de compromiso y solución. Hasta esa fecha no va a estar operativa la escalera. No, pero es que yo no tengo... Usted, díganos la fecha. Una semana, un día, un cambio. ¿Cuándo va a haber? Entonces, ya ellos te ponen una fecha y tú tienes que hacerle seguimiento para la corrección. Y haber verificado y hacerle seguimiento. Entonces, esas son las medidas correctivas. Analizar conclusiones y recomendaciones. De repente, ya no se pide que sea una escalera metálica, sino que de repente se le pide que sea una escalera fija ya, ¿no?, de concreto, para evitar que se le pongan en material, una cinta antideslizante en la escalera, en los cortes, para evitar que las personas se caigan. Más de mejora y recomendaciones que pueden haber. Recomendar que de repente, cada equipo que se tenga en el área, cada equipo que se tenga en el área, ya se pueda hacer... Agárrenme. ¿Cómo lo han dado? No, no, no. Esto lo tengo que hacer. Trato y se lo tengo. Y yo, no, no, no. Está andando. Ya, mira. Ya. Vamos a estar las conclusiones y las recomendaciones. Y por último, el seguimiento de las medidas de control, como estamos diciendo, ¿no? Las medidas correctivas, conclusiones, recomendaciones y cómo debemos de controlar. Reportando todos los casos, nosotros vamos a generar información. Reportar cada accidente, incidente, acto, condición insegura, con el fin de poder tomar medidas de control necesarias. Y mejorando. De que si el servicio de seguridad, SST, no se entera de lo ocurrido, no existe el accidente. La pregunta es, ¿cómo podrá tomar acciones correctivas y evitar futuras lesiones? Porque muchos trabajadores siempre a veces dicen, No, pero eso ya se sabía, eso está desde el año pasado, pero nadie reportó, nadie informó. Todo trabajador tiene el derecho de acercarse directamente a la ley de seguridad, al comité de seguridad, para poder informar una condición insegura. Las informaciones, los reportes son por escrito. Son por escrito para poder tomar acciones referente a los cambios. Por eso viene la pregunta. ¿Cómo podrá tomar acciones correctivas y evitar futuras lesiones si no existen los reportes? Las causas. Para poder identificar una causa, un accidente, un accidente, son aquellas que les son debidas estos actos o condiciones inseguras. Un acto inseguro, como ya hemos hablado, es toda acción incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Una condición insegura es toda condición en el ambiente de trabajo, el ambiente de trabajo que pueda causar un accidente. Entonces, tenemos que ver esa situación, ¿no? Para poder estar mucho más tranquilo. Por ejemplo, un área inapropiada, una situación inapropiada, un ambiente demasiado cerrado, demasiado humo, puede generar accidentes o enfermedades a largo plazo. Por eso es importante que nosotros tomemos acciones pertinentes a la mejora de esta situación. Entonces, estas son dos posibles causas. Acto inseguro o condición insegura. O sea, existe una de las dos, pero puede también, como mínimo, una de las dos. Pero puede ser un acto inseguro de un tercero, un acto inseguro del accidentado, una condición insegura. También puede ser múltiples factores que se suman a la situación. Los actos y condiciones inseguras no pueden producir accidentes, miren. Aquí, ¿qué lesión ha podido tener? ¿Qué lesión le puede estar? ¿De qué se puede estar fijando el caballero? ¿O la víctima? Algo en el ojo, posiblemente. Algo en la cara, posiblemente. Pero, ¿dónde están sus lentes de seguridad? No tiene puesto sus lentes de seguridad. Listo. ¿Qué empresa le dio buen lentes de seguridad? Ya, ahí viene la investigación. ¿Recibió equipo de protección personal? Ya, listo. Sí lo recibió, pero no lo usó. ¿Recibió inducción? No, solamente le entregaron el EPP. Ah, listo. Entonces, no recibió inducción. Es responsabilidad del empleador. ¿No? Entonces, la inducción. Pero sí le entregaron el EPP. No. Lo que pasa es que la ley te dice que tienes que entregarle el equipo de protección necesario y verificar que el trabajador haya recibido su inducción, ¿no? Sobre el uso correcto de. Mientras tú no lo capacites, no le puedes exigir que utilice correctamente. Pero si ya lo has capacitado, la exigencia sí es permitida. Condición insegura. Se vino Navidad, ¿no? Ahí tengo mi enchufe. Lo que está destinado para ser uno solo, utilizamos cinco en uno. Ni siquiera tres, cinco de una vez. Entonces, eso está mal. En vez de que salga uno de aquí y vaya a un tomacorriente múltiple de cinco, no. Está generando enchufe, sobreenchufe. Está sobrecargando una situación que solo está destinado para uno. Lo cual puede producir una condición insegura. Las etapas de la investigación. Las etapas de la investigación de un accidente. Hay que recordar lo que es reaccionar a la emergencia en forma oportuna y positiva. Por eso es que debemos haber realizado con anterioridad, con anterioridad, nuestros procedimientos adecuados, ¿no? Nuestros procedimientos adecuados. Podemos resumir la información pertinente acerca de los accidentes. Dar una síntesis de cómo sucedieron. Analizar todas las causas significativas. No dejar por sentado, ah, no, es que eso sea por esto. No. Y evaluar, porque cada situación es diferente. Cada situación es diferente. Puede hacer... El factor humano puede generar diferentes situaciones. Hay personas que de repente maneja bien, el equipo está bien, tenía todas las medidas de seguridad, pero se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido? Porque hemos estado haciendo trabajar demasiadas horas porque tiene problemas, porque recién ha tenido un hijo, porque no duerme. Entonces, todos esos factores son situaciones que pueden predisponer. Una de las cosas es, como decirte, a Pedro no le voy a pedir que me haga un viaje de ocho horas, sabiendo que recién ha salido o que no ha descansado bien. También, lo más importante del jefe inmediato es preguntar si ha descansado o no, o si tiene las características de una persona con cansancio. Yo veo a una persona que está con características de deshidratación, o le voy a pedir que vaya a hacer una maratón, una carrera, o que vaya a salir a disposición al aire caliente, al sol caliente. ¿Por qué? Porque se va a deshidratar aún más. Es como en alguna ocasión, un amigo, ¿no? Estaba mal del estómago, mal del estómago, estaba con diarrea. Y una persona muy amable, una persona muy amable, dijo, tú necesitas una puntita, una agüita que te va a ayudar al estómago, porque actualmente cuando tienes el estómago pesado debes tomar, le dio muña. Las características de la muña es una agua digestiva que te ayuda a generar movimiento para que puedas digerir adecuadamente algunas comidas. No es malo. Pero si ya estás en un proceso diarreico, lo que va a hacer la muña va a hacer que botes con mucha mayor fuerza, con mucha mayor frecuencia, y que deshidrates con mucha más rapidez. Entonces, no apoya al proceso. Lo que una persona con diarrea, lo que debería estar consumiendo son bebidas rehidratantes, bebidas que le van a permitir rehidratarlo a él. No empujar más el problema, no empeorar más la situación. Entonces, por eso es importante saber en qué momento consumimos determinadas cosas para evitar tener exposición con mayores problemas. Desarrollar las medidas correctivas, ir corrigiendo, ir corrigiendo adecuadamente, analizar las conclusiones y recomendaciones que tenemos y dar seguimiento a las medidas de control. Supervisando los trabajos e inspeccionando. Entonces, siempre es importante estar haciendo un cheque, un checklist de los ambientes, porque eso ya está demostrado hasta en las casas. Hoy día, no sé si has escuchado a la persona que hace, la primera persona que hace perder seguridad en tu casa, dice, hay que ordenar el cuarto, porque si no, te vas a caer. No, no pasa nada, yo entiendo cómo está mi cuarto. Pero en la noche te despiertas, quizás algo, quizás un zapato, ¿no? Te golpeas con algo y genera dolor, puede generar un accidente. Por eso todo tiene que estar chequeado, ¿no? Para evitar posibles accidentes. Es responsabilidad de todos observar que los trabajos se realicen en forma segura. Sí, no solamente es mi responsabilidad que yo haga bien las cosas, sino también tengo que verificar que mis compañeros hagan las cosas adecuadamente, de forma segura. Recuerden que todos debemos ser parte de seguridad. Eso es algo que tenemos que ver con el tema de concientización de las actividades. Instruyendo al personal sobre la forma segura de ejecutar sus labores. Acá es donde va a dar mayor énfasis el tema de lo que son las intenciones, capacitaciones, y charlas de cinco minutos sobre las diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos a dar mucha mayor énfasis en el tema de la inducción general, inducción específica, capacitaciones, para evitar ciertas problemáticas, ¿no? Obedeciendo las señales de seguridad. Había habiendo hecho una señalización media, obedecer las señales de seguridad. Ya hemos visto las mangueras, los extintores, el uso de botas, las prohibiciones, los peligros, las rutas de salida, el uso de equipos de protección específico. Entonces, es identificar estas señales, obedecer las señales y capacitar sobre el uso de equipos de protección personal, capacitar sobre las situaciones de evacuación, lucha contra incendios, los diversos peligros que se pueden presentar dentro de nuestra institución. Pelíros dentro de lo que se pueda dar de las situaciones. Recuerden que las señales de advertencia son las amarillas en forma de triángulo, letras negras, en las cuales van a estar las imágenes, que son las señales de prohibición, aquellas de color rojo, con un círculo y una raya en el medio en la cual prohíben la realización de ciertas cosas en ciertos lugares específicos. Señales obligatorias son las señales de color azul, un círculo azul con fondo blanco, para poder, cuáles son las señales obligatorias. Las señales informativas, que son temas de evacuación, salidas, de emergencias, puntos de reunión, por donde salen las personas con ciberruedas, cuáles son las salidas, las escaleras arriba, escaleras abajo, la derecha, izquierda. El tema de señales de obligación, tienes que utilizar, para trabajar en este lugar tienes que ponerte un arnés, para trabajar en este lugar tienes que utilizar un tapón auditivo, una mascarilla, tienes que lavarte las manos al ingresar, tienes que tener cuidado con señales, con temas de atrapamiento, señales para colocar bien los balones de oxígeno, entre otros. Hay que recordar que los equipos de protección personal deben ser los adecuados para cada actividad. Hay protección respiratoria, guantes industriales, protección auditiva, alzado de seguridad, protección corporal, protección visual, cascos. Ahora, la protección de la cabeza, protección de acuerdo a la actividad que yo ya he determinado en mi ITA. Eso es importante revisar, porque muchos de estos están alineados a las normas internacionales, norma ANSI, normas del tema de uso adecuado de bebés. La importancia, lo que es importante es la implementación de programas de salud ocupacional para proveer seguridad, protección y atención a todos los trabajadores en el desempeño de sus funciones. Ese es el objetivo de nosotros. Nosotros, digamos, a un centro laboral, nos dice, ya señores, hemos contratado a un enfermero porque nos dice la ley, dígame, ¿qué es lo que tienen que realizar? Bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar en un tópico, con inyecciones, doy medicinas, realizo curaciones, esto, esto, lo todo. Debo de saber, en temas de seguridad y salud ocupacional, también el enfermero hace temas de programas de salud ocupacional. Hemos visto, hemos revisado, saber identificar peligros, evaluar riesgos. Señor, primero tienen un mapa de riesgo acá, vamos a revisarlo, vamos a ver qué han considerado, vamos a ver cómo lo podemos implementar. Una implementación, todo un mapa de riesgo puede ser mejorado. ¿Por qué? Porque de repente no se han considerado algunos temas. La gran mayoría de empresas consideran su hiper como solamente temas de seguridad, muy poco hacen mención, o hacían mención, porque ya están mejorando en ese aspecto, el tema de exposición a salud ocupacional, considerando riesgos químicos, exposición de gases, o problemáticas a la salud. La gran mayoría antes eran riesgos físicos, ¿no? Pero no como tema de salud ocupacional, sino como exposición como accidentalidad, nada más. Entonces, es importante saber decirle, mire, voy a hacer mi línea base, voy a revisar el ITER, voy a ver qué programas puedo generar para poder capacitar, prevenir a mis trabajadores de posibles enfermedades ocupacionales, voy a hacer estas las campañas, ¿no? Se tienen que hacer exámenes médicos ocupacionales, todo eso en coordinación con el médico, ¿no? La utilización de la 312 para determinar qué son los peligros y riesgos de cada puesto laboral. Pero también adicionalmente podemos generar programas de salud como tema bucal. Ojo, que estos son de vida saludable. Estos son contativos, no son obligatorios por parte del Estado. La normativa nos dice otro, pero no. Estos son contativos. Diabetes militos, dislipidemia, sanemia. Y hay algunos rubros como minería que sí pide que todos sus trabajadores vayan con buena salud bucal, que no manejen el sistema de hipertensión, que su... ¿por qué? Por el tipo de trabajo que realizan. ¿Por qué? ¿Dónde realizan sus trabajos? A nivel de la costa. Los trabajos los realizan en altura, los realizan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, donde la capacidad de la persona es mucho más reducida o está mucho más expuesta. Entonces, tenemos que ver algunos programas de atención de cárcel. Si es que estamos expuestos o no, no estamos expuestos. Algún programa de salud mental, que fuera necesario. Tema de fisioterapia, en caso de algunas personas hayan tenido lesiones. Podemos ir mejorándolo. El comité de seguridad. Entonces, explicarles también a nuestro comité de seguridad, capacitarlos, orientarlos sobre temas de mayor prestancia. Ellos conocen a nivel de seguridad y salud accidentes, nada más. Accidentes, accidentes, accidentes. Pero hay que concientizarlos para que ellos sean nuestra voz frente a todos con relación a posibles enfermedades ocupacionales a larga data. Recuerden que el comité de seguridad es un órgano laboral, o sea, es paritario. Mita, mitad el trabajador, mitad, mitad el empleador, ¿no? Crear en todas las empresas públicas o privadas para promover y proteger la seguridad y salud en el trabajo. Hay que asesorar y vigilar el cumplimiento de los dispositivos dispuestos, favoreciendo el bienestar laboral, siempre en función a la parte laboral. Hay que identificar quién es tu comité, quién es el presidente, quién es el secretario, quiénes son los miembros titulares, el empleador y los empleados, quiénes son los miembros suplentes que van a participar en caso de que se retiren los titulares por A o B motivos. Es importante definir cuáles son las funciones del comité, que ellos tengan sus funciones y se puede evaluar, ¿no? Verificar el cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para revisar y analizar alcances del programa anual de seguridad y salud y de forma extraordinaria para analizar accidentes graves o cuando sea necesario. Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones de la institución. Comover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos de trabajo. Entonces, bajo esto, como ya les dije, el comité va a participar de la investigación junto con nosotros y tenemos que tener una metodología de investigación y análisis de accidentes. ¿Cómo lo podríamos manejar? Mucho de nosotros, frente a esta situación, lo vamos a ver desde cinco aspectos, ¿no? El cuidado y principalmente la educación como tema fundamental. Esto, el cuidado hacia uno mismo, el cuidado a la palabra, el cuidado del entorno, el cuidado al otro o al compañero, el cuidado del medio ambiente. Esto, desde ese, desde esas prerrogativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, acá nos dice Juan Carlos. Si hay supervisor de seguridad, es el que se encarga de hacer la investigación y tomar las medidas preventivas de medidas adoptivas, así como el comité de seguridad. Mi nombre es Miguel. Mira, en esta situación, la normativa me pide tres cosas. Que tengas un sistema de gestión. Ahora, el sistema de gestión usualmente lo maneja un encargado del área de seguridad. Muchas veces, muchas veces, hay un error que le dicen supervisor de seguridad. ¿Por qué es esto? Porque la ley pide que armes un sistema de gestión y esto lo maneja el encargado del área de seguridad. Porque ya ha pasado que en algunas empresas dicen, yo soy el supervisor de seguridad. No, usted es el encargado del área de seguridad. ¿Por qué le dicen el por qué? Porque la normativa te dice, cuando hablamos de la supervisión de esto, dice, la empresa de menos de 20 trabajadores debe elegir a su supervisor de seguridad. Entre los trabajadores. Entre los trabajadores, eligen un supervisor de seguridad. Una empresa que tiene más de 20 trabajadores debe elegir su comité de seguridad. Comité de seguridad que debe ser paritario. Mínimo cuatro personas, máximo doce. Toda la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Entonces, debe ser mitad a mitad. Si son cuatro, son dos para cada lado. Si son doce, son seis para cada lado. Ahora, muchas veces, como usted pregunta, si hay un supervisor de seguridad, la empresa contrata un encargado de seguridad para que maneje todo el sistema de gestión. Y aparte, hay un supervisor de seguridad. Es el que va a llenar, que va a llenar los informes que pide el Estado. Porque la normativa nos dice supervisor de seguridad, menos de 20 trabajadores y más de 20 trabajadores comité de seguridad. ¿Por qué se da esto? Porque a veces alguna empresa contrata a un supervisor de seguridad para que maneje el sistema de gestión. Después dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo he venido a manejar el sistema de gestión. Yo no puedo firmar ningún documento. No puedo firmar ningún documento. Porque he venido a manejar el sistema de gestión nada más. Y en algunos casos, por eso dicen, habiendo comité de seguridad, aún así hay un encargado del área de seguridad que participa y organiza todo lo que viene por respetar el comité. ¿Qué va a servir para poder hacer todo lo que debe cumplir el comité? ¿Ya? Es muy diferente. Es muy diferente. La ley te dice, muy aparte de la persona que tú contrates, tienes que tener un supervisor elegido por tus trabajadores y co-comité si eres, si son más de 20 trabajadores. Entonces, hay que ver esa situación. A veces la empresa contrata un personal exclusivo. Sí, pero aparte tiene que haber un representante de los trabajadores. Es un comité de seguridad. Tiene que haber un comité paritario. ¿Ya? Él realiza, él es el personal contratado de manera externa que va a asesorar al supervisor o el comité de seguridad en temas de investigación. Es el asesor. Es el que firma la investigación. Y tiene que presentarlo. Yo, por ejemplo, yo he elaborado en algunas empresas como consultor de seguridad. Ahora, existía un área de seguridad que estaba a cargo de un ingeniero. Existía un área médica que estaba a cargo de un médico ocupacional. Existía el puesto de una enfermera ocupacional. Y a mí me contratan como consultor de seguridad para hacerle seguimiento exclusivo, para hacer seguimiento a todos los accidentes que se venían sucediendo en lo que va del año. Yo había sido contratado en marzo. Tenía que hacer el levantamiento de todas las observaciones de los primeros meses y los subsiguientes. Había un promedio de accidentes. Era un total de 900 o más, 1.200 trabajadores. Eran cerca de 800 enfermeras en un hospital. En la cual, como se llama, mensualmente, yo presentaba las documentaciones de levantamiento de observación al área de seguridad documentariamente. Y en el comité, la reunión del comité, frente a todos los comités de seguridad, se hacía la exposición de todos los casos. Todos los casos que había, ¿no? Que se realizó, cómo se investigó, cuáles son las medidas correctivas. Y si es que el comité entendía que estaba por buen camino todo, ahí quedaba. Pero si el comité daba algún comentario de mejora, por ejemplo, yo de repente le pregunté, ¿existe algún procedimiento para realizar? Y el personal me dijo, no. Y el jefe directo me dijo, no, no existe. Ya, listo. Entonces, a mi conocimiento no existía, no había, no se realizó. Pero si de repente yo lo presento en el comité y el miembro de los trabajadores, un médico, una enfermera, dice, sí existe, este es el procedimiento, este es el número, yo he pasado por alto alguna situación. Entonces tenía que hacer mayor profundidad o se pedía la participación de este personal del comité para realizar las investigaciones. Cuando sucede, cuando sucedía un accidente, uno, el personal del comité tenía que acercarse conmigo para realizar la investigación del lugar, la acción. Hacer la entrevista con la trabajadora y hacer la revisión. Entonces, se hace un trabajo conjunto. Se hace un trabajo conjunto. Entonces, por esto es muy importante saber de estas situaciones. A mayor cantidad de personas se necesita un mejor control. Pero la normativa te dice que menos de 20 trabajadores se tiene que elegir un supervisor entre todos. Más de 20 trabajadores tiene que haber un comité de seguridad. Por eso los procedimientos son procedimiento elaborado por el ingeniero de seguridad, revisado por el supervisor de seguridad, escogido, elegido por los trabajadores o por el comité de seguridad. Realizado, verificado y aprobado, aprobado por el comité o aprobado por el supervisor. Eso es lo que pide la normativa. Aparte de haber contratado un personal responsable, ya sea un ingeniero, ya sea un técnico del área de seguridad. O sea, no confundamos esa situación. Ya, chicos, vamos a darle una pausa con las 10 y 20, 11 y 21. Nos reunimos en 15 minutos para que hagan su estiramiento, hagan sus pausas. Ya, a las 11 y 15 minutos nos encontramos. Vamos a volver a activar acá. En 15 minutos nos vemos. Listo. En 15 minutos nos vemos. Listo. 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 Gracias. 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 ¿Cómo se deberían hacer las cosas? Por ejemplo, esto es algo de situaciones de la vida diaria. Nuestra mamá, en algún momento, hemos querido, nos han mandado a ayudar en la cocina. Nos piden cortar las paredes. ¿Cómo se cortan las paredes? Primero, ¿cómo se pelan? Hay un procedimiento para hacerlo y te lo enseña. Ya te he enseñado esto, te dicen. estás cogiendo mucho contenido de la papa no me va a quedar papa cuando la estás cortando ese es el primer paso segundo paso, vamos a cortar la papa los cuadraditos son muy grandes he dicho cuadrados más pequeños entonces acá ya es una importancia que nos hayan dicho cuál es el modelo cuál es el equipo que se tiene que empezar algunas personas cortan con cuchillo, otras cortan con papas, entonces tenemos esta persona es zurda, hay que pelear papas para zurda cuál es el procedimiento en esta empresa vamos a empezar así en esta empresa hay un procedimiento, señor ese procedimiento, revisan el procedimiento y tenemos que verificar que la persona haya realizado el procedimiento también el procedimiento indica cuáles cuáles son los implementos que debe utilizar cuáles son las herramientas que debe utilizar cuáles son los implementos de seguridad que el empleador le ha debido brindar cuáles son las condiciones básicas que debe tener ese ese trabajo entonces todo eso en la parte normativa en la parte de sistema de sistema de trabajo vamos a poder identificar para esto después vamos a ver la parte 2 que es el cuidado de la palabra la escucha es sin lugar a dudas la competencia más importante en la comunicación humana en rigor a todo proceso comunicacional en rigor a todo proceso comunicacional descansa en ella en la palabra lo que nos dice y ello en primer lugar por cuanto la escucha es lo que valida el habla una persona puede hablar 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 pero si nadie no se escucha no existe la comunicación el habla solo logra ser efectiva cuando se produce en el otro la escucha que el orador espera por eso es importante por eso es importante tener o recibir una declaración por parte de nuestro la persona que ha sufrido el accidente que nos cuente ¿no? ¿qué información se debe tener en cuenta para el análisis de accidentes? la declaración primero hemos visto que debemos buscar los procedimientos ese procedimiento a seguir ese protocolo a seguir que deberían hacer sin ese puesto de trabajo ¿no? el señor estaba realizando sus funciones según el manual primero según el manual de operaciones ¿estaba realizando sus funciones? sí listo muy bien ¿estaba realizando sus funciones? aquí nos dice que debe tener un equipo de un uniforme tales herramientas listo hay que verificar si las herramientas son las adecuadas ¿no? para este motivo entonces voy a revisar todo lo que complica el trabajo y la que van a preguntar una investigación se le entregó el equipo de protección personal y son todas las cosas que yo debo darle el cheque si se le dio listo no se le dio y las personas del área de seguridad deben estar prestas a respondernos ¿no recibió inducción? sí recibió a ver su hoja de inducción listo revisar la hoja de inducción ¿qué fecha fue? ¿cuándo fue? ¿se le entregó equipo de protección personal? sí ¿recibió capacitación específica para el uso de tal? sí acá está listo muy bien entonces ¿la empresa cumplió entregando el equipo de protección? sí cumplió capacitándolo sí muy bien listo entonces tenemos que seguir la investigación ¿se le informó al señor de los peligros y riesgos del puesto de trabajo? sí acá está en su contrato dice y se le menciona todos los peligros en los cuales el trabajador esté expuesto bien listo señor ahora por favor dénos su declaración del accidente ¿qué estaba haciendo? nos va a hablar nos va a comentar nos va a explicar lo que sucedió y después tiene que dejarlo por escrito para poder hacer la constatación de lo que él nos ha mencionado entonces ya sabemos que eso es lo que debemos recolectar todo lo pertinente a ese proceso que él nos está indicando que estaba realizando entonces recordar que sigue siendo un accidente sigue siendo un accidente se va a tratar el accidente sin importar la actividad que estaba realizando si realizó una actividad dentro del manual de operaciones de sus funciones fuera de él el contexto histórico de un accidente de trabajo es muy importante citar esto ¿por qué? porque nos habla desde la anterioridad desde lo desde el inicio de los tiempos con el tema de Egipto por ejemplo había consideraciones por guerreros ensambladores y fabricantes de armas ¿no? en el que existía un servicio de salud pública se preocupaban por ellos en Asitia estableció el primer código Murabi y la protección de los artesanos y la indemnización por accidentes de trabajo hoy en el tema de ojo por ojo ¿no? en el tema ya había indemnizaciones por accidentes de trabajo se moría alguien ¿no? había una indemnización y es que partías una mano un pie algo entonces podías reclamar se contempla el tratamiento especial a zapateros y artesanos en Grecia ¿no? porque era una de sus principales funciones en Roma se conformaron colegios recuerden que un colegio es una agremiación o una asociación de mutua ayuda para poder entre todos ayudar a las personas que estaban enfermas o sea hacemos lo que puedes es terminarle acá una junta ¿no? entre todos nos juntamos juntamos hacemos un depósito o lo que tienen por ejemplo los este los este estas agrupaciones que dan un fondo por ejemplo construcción civil que cuando necesiten un apoyo construcción civil debería brindarles el apoyo económico bueno las cofradías en la época de la media las asociaciones de ayuda mutua atendían los casos de sus trabajadores accidentados asimismo las órdenes religiosas atendían a los trabajadores como obras de calidad en la parte moderna de hoy en día el fenómeno del maquinismo y el desarrollo pleno de la revolución la revolución industrial aumentan los accidentes de trabajo el uso de maquinaria ¿no? obligando a los estados a buscar una solución propia y especial ante la muerte de los trabajadores originando las necesidades de la salud ocupacional la definición jurídica de accidente de trabajo entonces bajo este sentido accidente de trabajo un accidente de trabajo o accidente grave es accidente de trabajo es el corte en una mano por manipulación de una herramienta manual un incidente de trabajo es un casi me caigo el piso estaba resbaladizo es un casi casi pasó un accidente casi ocurrió esto casi ocurrió lo otro entonces es un casi accidentes graves son aquellos que van a necesitar o van a generar una lesión o falla funcional o en alguna situación la muerte del trabajador como accidente fatal eso es importante que nosotros en las diferentes acciones que vamos a hacer tomemos en cuenta tomemos en cuenta la definición que vamos a tener en nuestro centro laboral para cada uno de estos el accidente de trabajo en el que es un suceso repentino que sobrevive por causa o una ocasión de trabajo y produce al trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional o psiquiátrica una invalidez o la muerte es un acontecimiento no deseado que produce daño a las personas daño a la propiedad o pérdidas en el proceso productivo control total de pérdidas o un incidente según la OSHA 18.001 es el aumento relacionado con el trabajo en el o lo que ocurrió pudo haber ocurrido lesión o enfermedades independientemente de su severidad o víctima mortal es importante saber esto el incidente de trabajo es un suceso acaecido en el curso trabajo en relación con este este tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas y que sufrieran lesiones ni se presentaran daños a la propiedad perdían los sucesos la caja de madera cayó desde el tercer piso y le pasó cerca al trabajador la cabeza al trabajador pero no lo golpeó eso es un incidente de trabajo entonces lo más importante de la investigación es determinar accidente incidente o accidente grave entonces bajo las características que cuando hablemos de accidentes vamos a determinar si es grave aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal fractura de hueso de multibia peroné cúbito radio trauma cráneo encefálico por darle algunas nociones maduras de segundo grado lesiones severas de mano como aplastamiento quemaduras lesiones severas de columna vertebral con compromiso de la médula espinal lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual lesiones que comprometan la capacidad auditiva entonces tenemos que estar pendientes de esta situación es lo que me puede producir esta situación que me puede producir entonces hay que ver para poder hacer la catalogación determinar señores ¿se rompe un brazo? no, no se rompe un brazo señores ¿sufre tal cosa? no, no sufre tal cosa entonces ahí vamos a tener que determinar qué tipo de accidentes por eso es importante que tengamos a mano nuestra tabla de clasificación según la ley según la ley 29783 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo nos menciona que el objetivo fundamental es prevenir la ocurrencia de nuevos eventos lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la empresa una empresa que no haya accidentes trabajadores sanos y trabajadores que pueden trabajar con mejor producción ¿no? que corresponde al Ministerio de Trabajo unificar las variables para la investigación de accidentes ¿no? incidentes para que sus resultados puedan ser aplicados en el desarrollo de los sistemas de vigilancia ¿por qué es esto? porque nos podemos estar guiando en el rubro donde yo laboro por ejemplo mi diría nos dicen que acá hay informes datos bases en los que dicen que debemos prepararnos dícese que cuando hay maquinarias de trabajo pueden suceder accidentes tenemos que estar previnientes hacer mantenimientos visitas y los empleadores públicos y privados contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil comercial o administrativo tiene que nosotros vamos a aportar a un seguro complementario accidentes de trabajo ¿no? o seguro contra todo riesgo que es un SCTR que dice la normativa que debemos de contratar ¿no? entonces aquí hay personas que en algunas empresas las empresas están obligadas a parlo ¿no? algunas empresas del estado del sector público sector privado y hay algunas contratantes personales de esos seguros ¿no? por la labor que realizan los consultores particulares hay que ver esta afiliación que puede hacer a un SCTR cuando nosotros aportamos a un equipo de investigación aportamos a una actividad este de mayor este de herencia debemos conformar siempre un equipo de investigadores el equipo de investigador va a ser primeramente el personal responsable de la área de seguridad ¿no? ya sea si se incluye un enfermero excelente porque hay una vista se incluye primero personal de salud hacia el médico ocupacional el enfermero ocupacional está el ingeniero de seguridad que es el encargado del sistema de gestión y aparte si es que hay el comité de seguridad saber quién es en muchos establecimientos que entran con personal del comité nos dicen el día de hoy porque algunos son personal rotativo si hubiera un accidente ya hay que programar el día de hoy quien va a verificar o hacer el seguimiento de accidentes es al miembro del comité entonces él ya debe saber que debe de participar si es que hubiera un accidente tienen que comunicarse con él para que él se acerque ¿no? tenemos que investigar todas las situaciones que se presenten ya sean incidentes o accidentes para poder hacer las mejoras pertinentes del caso siempre hay que escuchar ¿no? saber un programa un método de investigación tener un formato ya establecido para que todos sigamos una misma línea tener un instructivo para ese formato es lo que debemos de llenar es lo cuáles son las características de cosas que voy a poner ahí implementar las medidas y acciones correctivas ¿no? ir teniendo una idea básica de cuáles son las medidas correctivas promover proveer los recursos elementos bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación hay que saber que para esto la investigación debe tener si bien es cierto todas las informaciones tienen prescrito en el formato aparte puede haber registros fotográficos o de video ¿no? el comité debería tener para hacer la investigación una cámara fotográfica no, pero todos tenemos teléfono pero ese teléfono es de uso personal si tienes un teléfono corporativo excelente pero el teléfono es de uso personal las fotografías no deberían estar en una investigación dentro de un teléfono deben deben de ser por parte de una este propiedad de la empresa ¿no? porque podrían podríamos estar incluyendo que estamos divulgando información que no debemos implementar el registro de seguimiento de indicadores de control ¿no? ¿cómo debemos hacer el seguimiento? ¿cómo debemos controlar esta situación? no sé si recordarán ejemplos fáciles ¿no? ¿cómo nos acostumbraron a atender la cama? corrigiéndonos todos los días verificando haciéndonos infecciones diarias ¿no? diciéndonos que tenemos que salir antes de ir al colegio teniendo la cama y nos quedan ciertas informaciones hasta que nos escriben hábitos conductas ¿no? decisiones positivas que deben remitir las investigaciones ¿no? de los accidentes graves o mortales dentro de los 15 días pertinentes ahora a razón del de la situación que se da con tema del accidente de una empresa de alimentos en el año pasado se pidió y se se bajó esto a 10 días en caso de accidentes fatales entonces tenemos que complementar esto con mucha fe la obligación del sistema de gestión aquí va el sistema de gestión el el empleador tiene que implementar un sistema de gestión según lo indicado por la ley 29783 y aquí dice que este sistema de gestión debe ser manejado por la gerencia o quien ella considere oportuno designar en este caso es el encargado de seguridad puede ser un ingeniero puede ser un técnico quien maneje el sistema de gestión y mucho más importante o mucho más importante tienen que ver ciertas situaciones tales como por ejemplo por ejemplo este proporcionar la asesoría ¿no? ¿a quién le van a proporcionar la asesoría? al comité de seguridad desarrollar la metodología y suministrarla remitir al ministerio de trabajo formatos para su aprobación ¿no? el ministerio ¿por qué? porque nosotros mandamos nuestros planes que son aprobados nuestros planes tienen que ser de acuerdo a lo que dicen analizar las investigaciones remitidas por el comité por los aportantes profundizar o complementar capacitar al aportante ¿no? a todos los trabajadores participar cuando lo estime necesario en la investigación ¿no? emitir un concepto técnico ¿no? eso es lo que tenemos que hacer la investigación de un accidente incidente laboral es un proceso sistémico que determina y ordena las causas ¿no? según temas de prioridad los hechos o situaciones que pudieron generar favorecer que ocurran accidentes o incidentes que se realiza con el objeto de prevenir su repetición y ante el control de los riesgos que lo produjeron por ejemplo una persona que está con un proceso o una crisis situacional mandarlo a hacer trabajos de altura donde son trabajos puntuales de mayor riesgo ¿existe un riesgo mayor de un accidente o no? sí porque una persona que no está concentrada necesita ese tipo de trabajo en altura concentración tranquilidad ¿no? entonces si una persona está así el riesgo de un accidente aumenta entonces tenemos que estar conscientes cuando nosotros hablamos en primera política la política debe ser clara debe especificar los procedimientos que incluyan criterios claros para el control de las situaciones la aplicación de los primeros auxilios la identificación de las fuentes del accidente la recolección y conservación de las evidencias fotográficas de repente las máquinas de repente algún algún video algo que de repente tenga la empresa que pueda servir para poder determinar qué pudo causar qué se cayó qué se golpeó ¿no? aquí en informar de cada accidente e incidente hay que reportarlo los incidentes se reportan y tenemos que reportarlos en función de lo que es este general en forma trimestral el comité de seguridad tiene que reportarlo en forma trimestral como mínimo ¿no? para poder y tener un informe anual cada accidente en qué tiempo hacer las acciones correctivas ¿no? tenemos hay acciones correctivas inmediatas que puede ser una capacitación investigación o algunos cambios ingeniería que de repente puedan tomar más tiempo ¿no? un mes dos meses dependiendo de la proyección que pueda haber para venir para evitar futuros riesgos recordar que la política tiene que hablar del tipo de incidentes accidentes a investigar quiénes son los responsables tenemos que estar atentos a la oportunidad de la notificación a quién se la notifica tenemos que evaluar riesgos y prioridades en la intervención qué hacer durante y después del evento tenemos que saber cuáles son las posibilidades que ocurren un accidente cómo debemos reaccionar tenemos un plan de contingencia armado para ese tipo de situaciones ¿no? recursos disponibles tenemos ¿no? recuerda que un sistema de gestión viene a ser por ejemplo la política siempre va a tener una revisión gerencial a nivel anual para ver cómo va para una mejora contigo pero el planear implica tener registro de peligros y riesgos saber qué puede pasar en esta situación significa tener requerimientos legales a cuál normativa nos estamos bajando qué dice la última normativa qué dice la última ley cuándo salió tal cosa cuáles son los objetivos y metas que se busca con esta situación administrar los programas quién es la persona encargada de administrar los programas quién se encarga de la implementación y la operación de este programa comunicaciones control operacional estructura y responsabilidades quién se encarga de la capacitación quién se prepara para la respuesta frente a emergencias quién controla los documentos qué documentación existe y para casos de investigación de accidentes e incidentes debemos revisar esto si el trabajo como yo les mencioné hace rato cuáles son los controles operacionales primero es qué peligro hay para el puesto de trabajo riesgos y peligros requerimientos legales existen para tal está normado listo que no esté la ley tercero qué control operacional hay el uso de procedimiento algo ahí existe la entrega de equipo de protección personal listo muy bien comparte el sistema de gestión listo está capacitado el trabajador listo estuvimos preparados para esa emergencia miren incluye esto estuvimos preparados para esa emergencia hubo los primeros auxilios inmediatos porque era algo que se podía podía prever podría que podía suceder estuvimos preparados respondimos rápidamente el accidente incidente o no conformidades hay que hacer ese reporte por último hay que generar cambios en el monitoreo y medición para enviar informaciones ¿no? así el tema de esto forma la investigación del accidente es hacer una recopilación de todos los actores los factores que se involucran en un sistema de gestión no solamente es decir ah ya si fue accidente fue incidente no no hay que hacer un file en el que vas a determinar que son los tiros del puesto requerimientos legales si hubo controles operacionales si hubo capacitación al trabajador si hubo preparación para la respuesta determinar si hay accidentes incidentes o no conformidades ante la acción para hacer un levantamiento de observaciones y generar nuestros monitoreos para decirnos en cuanto estamos nosotros entonces bajo esto es muy importante la investigación de incidentes de accidente una investigación efectiva logra varias cosas escribir el acontecimiento escribir en forma más detallada posible identificar las causas inmediatas o básicas que generaron determinar los peligros y riesgos de esta situación desarrollar controles mejorar que todo está en base a mejorar algo que se nos pudo haber pasado en primera instancia puede ayudar para implementar o desarrollar controles puede identificar tendencias de accidentabilidad esto se puede dar en forma continua hay que evitarlo hay que cambiar hay que generar un control hay que cambiar de la actitud del trabajador qué campañas de conseguimiento cambios en la ingeniería podemos realizar debemos promover motivar la prevención de riesgo eso es en función de todos los trabajadores en diferentes sus diferentes niveles por eso es importante ¿qué herramientas debemos utilizar? como ya lo más son me mencionado debe haber una cámara fotográfica debe haber una cinta de aislamiento del área y debemos ayudar ¿para qué? para que nadie ingrese ahí hasta que se haga la investigación de cómo se produjo cómo subieron las cosas se deben por lo tanto se deben detener las acciones en el lugar donde se realizaron el accidente debe haber una libreta de apuntes exclusivo para este proceso bolígrafos y lápiz internas de ser posible tener grabadoras porque la memoria es muy frágil con el momento de entrevistar a las personas que estuvieron porque que se entrevista a la persona que sufrió el accidente se entrevista a los testigos del accidente puedes utilizar una grabadora de forma opcional porque también tienes que hacerle que generen una declaración por escrito a los testigos meto una cinta médica para medir en caso sea necesario elementos de protección recordar que debes ingresar a todos a todas las áreas como debe ingresar el personal asignado ahí ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque muchas veces tengo miembros de comités que forman parte del área administrativa y vamos a realizar una investigación en el área de operaciones ¿no? donde están las maquinarias y todo entonces este señor que va a realizar la investigación debe ingresar con los elementos de protección pertinente zapatos de seguridad botas que si no estaría generando un riesgo mayor de un posible accidente la persona que entra sin casco sin lentes sin cuantos a una zona de operaciones donde es obligatorio el uso no yo soy el investigador o soy miembro de comité no importa señor así que sea el gerente general en esta zona tiene que entrar con un equipo de protección eso es importante brindarle el equipo de protección para su la identificación respectiva que es un fotocheck ¿no? o es una cinta como miembro del comité de seguridad el trabajador o importante deberá utilizar la metodología de investigación que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos a mayor cantidad de personas o mayor complejidad podemos utilizar donde lo siente sea grave o mortal en la investigación deberá participar un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo usualmente el personal asignado al sistema de gestión o médico ocupacional también puede formar parte si tiene una formación en salud el equipo investigador su función principal es investigar los accidentes e incidentes usualmente es el comité de seguridad en primera instancia los miembros el jefe inmediato o supervisor del trabajador puede participar de esto te invita al jefe inmediato o supervisor del accidentado ¿por qué? porque es la persona que va a saber y conocer todos los procedimientos o medidas de control que se realizan en ese lugar se pide la presencia del representante del comité paritario o vigía de seguridad porque en algunos lugares forma parte en supervisores de seguridad para cada área dependiendo de la empresa empresas que tienen inspector de seguridad de planta inspector de seguridad de operaciones el empresario de seguridad de tal sitio hay mayores personales de seguridad y el encargado de seguridad de salud en el trabajo en forma este va a participar entonces esto se determina el equipo investigador y se nombra ¿no? es el señor A, señor B señor C tiene este puesto este cargo y listo estas son las personas que pueden formar parte del equipo investigador y son los que deben de firmar el documento en el cual se hace la investigación y se llegan las conclusiones porque todas las personas que participan deben de firmar aceptando o asumiendo la información que tenemos entonces tenemos que hacerlo de esa manera la investigación de accidentes e incidentes ocurridos a los trabajadores los trabajadores ¿no? no vinculados mediante contrato de trabajo ¿qué quiere decir esto? aquella persona que se accidenta en mi empresa dentro de mi empresa cuando el accidentado sea un trabajador de misión o sea que llegó a dejar algún algún material algo un trabajador asociado cooperativo que viene de una empresa conjunta o trabajador independiente o la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria esto quiere decir que debemos formar parte de estas investigaciones debemos ayudar brindar todo un tema que está en nuestra casa está en nuestro lugar de trabajo debemos ser responsables de que se realice la investigación ah no no es mi no es mi trabajador no me importa no está en mis casas debe hacerse la investigación bajo contexto de trabajador externo pero la investigación debe hacerse porque el accidente se realizó dentro de mi instalación el contenido de un informe de investigación debe ser relatar detallados los hechos variables o códigos de informe de accidentes de trabajo nosotros queremos qué tipo de accidente que ya hayamos tenido en este informe accidente leve trivial algunos dicen trivial algunos dicen bajo algunos dicen mediano riesgo medio riesgo grave dependiendo cuáles son las variables que ya se han considerado en nuestro sistema de gestión qué características tuvo cómo fue la lesión qué tipo de lesión es qué agente causó la lesión qué fue el mecanismo del accidente cómo sucedió por aplastamiento por diversas situaciones entonces tenemos que estar pendientes de esto qué causaron los accidentes un incidente es lo más importante que es el objetivo fundamental cuáles son cuál es el compromiso de adopción de medidas de intervención cómo vamos a intervenir cómo vamos a mejorar cómo son los los mecanismos que vamos a hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir estas estas investigaciones cuando el accidente sea mortal se remitirá dentro de los 10 días hábiles como les dije según la lo que nos dice ahora el ministerio a razón de lo que se cambió el año pasado antes era dentro del mes junto con una investigación copia del informe del accidente que trabajó al ministerio al ministerio firmado por los que realizaron la investigación los que realizaron la investigación para recoger las evidencias se sugiere utilizar un método de las cuatro usualmente utiliza la posición las personas las partes los papeles ya me decía los documentos recoger evidencias ¿no? cuál fue la posición cuál fue el lugar de trabajo cuál fue el puesto de trabajo posición de trabajo cuál es quién es la persona que se sufrió el accidente cuáles son los documentos que tenemos sobre esa persona en temas de salud y seguridad ¿no? cuáles son las partes que debemos utilizar las evidencias que tenemos posición lugar de ocurrencia la ubicación del trabajador las herramientas o materiales personas trabajador presionado los testigos del accidente el jefe inmediato el jefe de mantenimiento entre otros cualquier persona que esté involucrada dentro de este incidente o accidente las herramientas se utilizaron qué equipos se utilizaron qué máquinas se estaban utilizando ¿no? ¿por qué? porque es importante no vaya a ser que no había una persona que estaba manejando una maquinaria a la cual no estaba autorizado no estaba capacitado ¿no? puede suceder una emergencia ¿no? documentos procedimientos documentados normas de seguridad registro y otras evidencias relacionadas a temas de seguridad como ya hemos mencionado entonces esto es completamente importante ¿para qué? para que nosotros no perdamos de vista las acciones que debemos tener esto nos va a servir mucho para recoger información construyendo el cuidado de la palabra es muy importante para nosotros por ejemplo favorecer en los estudiantes la apropiación de los elementos que se deben de tener para hacer una descripción de los elementos de trabajo primero describir un caso de un accidente que se haya presentado en su organización cuando hablamos de describir tenemos que aprender a escribir tenemos que aprender a escribir un accidente y ¿Desde qué hora está apagado el audio? ¿Ahora sí? ¿Quiere decir que todo esto... ¿Me escuchó? Ya. A ver. Me veía en la imagen y nadie me había dicho, pero bueno. La metodología de la investigación, como vamos a hacer un... ¿Cuáles son los objetivos generales? El contenido, ¿ya? El contenido es muy importante para todos nosotros. Recuerden lo siguiente. Muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros vamos a tener esta situación. Objetivos de aprendizaje. Lo que les pedimos es que se desconecten de la actividad que ustedes realicen cuando van a realizar una investigación. Lean bien claro lo que nos dicen acá. Conozco el procedimiento adecuado para realizar una investigación de un accidente o accidente de trabajo. Debo de conocer los procedimientos. Poder prever y prevenir, controlar. Primero, yo debo ser objetivo en mi información. Nunca voy a realizar una investigación en forma subjetiva. Siempre en forma objetiva. Cuiden la información que van a tener en cuenta para el análisis de los accidentes. Ese es un contexto histórico como se ha ido presentando. Estén bien claros los accidentes. ¿Cuál es la definición? O sea, esto ya, esto sí lo han escuchado. Desde la juventud, alguien me puso a otro. Desde la juventud, ya, entonces, esto sí lo leí. Ali. Esto sí, esto sí lo escucharon. La importancia es la investigación de accidentes e incidentes. Esto sí lo escucharon. Esto es un resumen de todo el sistema de gestión que nosotros debemos de tener con relación a lo que son los de investigación de accidentes. Esto es muy importante. Las cuatro P's. ¿Dónde están las cuatro P's? Es esto. Recoger evidencias de información sobre los hechos para que nosotros podamos encontrar las evidencias utilicen las cuatro P's. La exposición, las personas, dónde fue, quiénes participaron, quiénes vinieron, qué partes se utilizaron, qué herramientas, qué documentos tenemos. Hagamos un file para poder tomar una decisión general. No, no creo, yo pienso, no. ¿Existe o no existe el documento? Si no existe el documento de capacitación, el señor no fue capacitado. Si no existe el documento de entrega, no le entregamos. Debe, debe, debe existir todos los documentos. ¿Ya? Es muy importante incluir siempre estas cuatro P's para poder tener mayores herramientas de descripción detallada, las condiciones en las que se presente el accidente, las condiciones que favorecieron su aparición. Entonces, bajo esta situación, nosotros seguimos con los, hemos hablado de la primera persona, pero vamos a ver el entorno. Cuidar de la vida es quizás la acción mínima fundamental de un conglomerado humano. Es algo que no solo se relaciona con la reacción instintiva de proteger a las personas en forma individual o un grupo. Recuerden que nosotros somos protectores por naturaleza. Por naturaleza. Es algo que no solo, 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 es algo consciente que vamos a hacer nosotros en forma predeterminada. Lo que no es decir la filosofía. O sea, acá viene la pregunta. ¿Favorece el análisis de los accidentes laborales y el cuidado del entorno? Ojo, estamos viendo que una investigación, un accidente, es algo que puede afectar al trabajador, a la maquinaria y al medio ambiente. ¿Ya? Acuérden que claro. Cambridge desarrolló la teoría conocida como dominó. No sé si ahora hemos jugado alguna vez dominó. Todo cae por su propio peso. En este modelo, el accidente se describe como una cadena de condiciones. ¿Qué eventos se culminan en un accidente? Propone la cadena de cinco factores. Dice que se deben de presentarse a cinco factores para que se produzca un accidente. Entonces dice, el ambiente social. La falla del trabajador. Un acto inseguro junto con un riesgo mecánico o físico. El accidente y el daño o lesión. Eso es lo que nos dice Henry. El Instituto de Control Total de Pérdidas con Birman y Germán, en el 85, nos dice, ha modificado la teoría dominó original, incluyendo la gestión de la gerencia y la falta de control como causas desencadenantes de los eventos. Si bien es cierto, Henry hablaba de cinco factores y Germán incluyó ya lo que es un sistema de gestión y un control que deben existir. Entonces ya teniendo un sistema de gestión va a haber un control de las acciones. También reemplaza el final de la cadena por un término de lesión por pérdida. Porque antes decía daño o lesión, ahora le dice pérdida. Esto puede ser pérdida personal, pérdida material, pérdida económica también. El cual incluye daños a las personas, materiales y daños ambientales. Esta es la teoría del dominó. Fallas o controles que son programas, los estándares, los procedimientos. Si no hay programas implementados, si son inadecuados o son incumplidos. Causas básicas son los factores personales, los factores de trabajo o incorrectos que se generan. Causas inmediatas, aquellos actos subestándares o condiciones subestándares. Incidentes, contacto con energía o sustancias o algo inesperado. Pérdidas, la persona, la propiedad, el proceso o el ambiente. Esto es lo que él dice dominó. Ahora, en el año 97, el investigador James Raison propuso el modelo de queso suizo. Un peligro, ante diferentes barreras, puede producir un accidente. Entonces, bajo esta situación, una situación de peligro puede llegar a ser causado por múltiples situaciones. Para evitar esta situación. En la análisis de accidentes e incidentes se determina la secuencia de eventos. Siempre hay que hacer una secuencia de eventos. Un accidente es un proceso de eventos paralelos o simultáneos que se conducen a un daño. Así como cuando nosotros contamos una historia, objetivamente, no sé si a alguno le gusta el deporte, ¿cómo metieron gol? ¿Cómo nos metieron gol? El defensa salió muy rápido, el otro fue muy hábil, la centró para el lado derecho, el arquero no debió salir, el defensa se chocó con el arquero, el delantero aprovechó y metió gol. Eventos que se van dando a la par. Entonces, hay que señalar esta situación. Pausas inmediatas, ya habíamos visto, dice, actos y condiciones subestándares. Ya habíamos hablado de eso anteriormente. Es un acto subestándar, es algo fuera de lo que dice la norma que hace el trabajador. No uso su equipo de protección personal, trabajar en velocidad insegura, operar equipos sin autorización, etc. Todo esto son actos subestándares. Condiciones subestándares, una falla mecánica, por falta de mantenimiento, una herramienta defectuosa, resguardos inadecuados, orden y limpieza deficientes, todos son condiciones subestándares. Esas son causas inmediatas. El análisis de las causas de los accidentes debe estar reportado de la siguiente forma. Es lo que debe hacer el trabajador. Como es una bitácora, ¿no? Dice, a las seis de la mañana, orden de trabajo para instalar las vallas publicitarias. Deben instalarse las dos de la mañana, lluvias en la tarde. En reunión se analiza la dificultad, pues solo están disponibles tres instaladores y se requieren cuatro. En la reunión el señor José se ofrece ayudar, ya lo había realizado antes. Bueno, como ya lo hizo antes, hay que hacerlo, listo. Siete de la mañana se alista en el equipo. Salen dos vehículos a instalar, el segundo vehículo llega al área. A las ocho y cuarto, bajan el material publicitario del vehículo y la escalera. El equipo de protección personal permanecen en el vehículo. Ocho treinta. Proceden a ascender por la escalera hasta la plataforma. Ocho treinta y cinco. Suben a la parte superior a sujetar el material. Ocho treinta. El tubo vertical se dobla sobre su eje. Y ya es eso. Una condición subestandar. El señor José estaba instalando el lado izquierdo, cae de una altura de diez metros. Su compañero logra sujetarse a la valla y se sostiene. Entonces, ya está la sujeción. Aquí nosotros vamos a determinar según el relato que nos hacen. Vamos a poner de esta forma. A ver si está bien. Acá no puedo manejar. En este caso, dice, orden para instalar. ¿Quién dio la orden para instalar? Listo. ¿Quién aceptó? Teníamos tres instaladores. Con tres instaladores no se puede. Lo aceptó el señor José. El señor José no era parte del equipo. Primer error. Salen dos vehículos, bajan el material publicitario. El equipo de protección personal queda en el vehículo. No usaron equipo de protección personal. Eso es. Proceden a ascender por la escalera hasta la plataforma sin el equipo de protección personal. Y sucede un accidente. ¿Listo? El señor José se cae de diez metros. Proceden a instalar subiendo la escalera. Tuvo horizontal se dobla a cincuenta centímetros del sitio de apoyo. El trabajador se encontraba instalando material publicitario y cae a una altura de diez metros. El trabajador cae al piso golpeándose en múltiples partes y fallece en el acto. Él no debió llegar al piso porque debió estar con una línea de vida. Debió de estar con un arnés. Análisis de las causas de los accidentes. Orden para instalar el material. Dos trabajos el mismo día. Trabajos en altura. Mala organización. El trabajador se ofrece a realizar el trabajo por su experiencia. Pero no estaba designado a hacerlo. El trabajador estaba en proceso de jubilación. El señor José ya no realiza este tipo de trabajo. Ya no estaba en su función de realizar ese tipo de acciones. Segundo, proceden a instalar subiendo por la escalería un tubo vertical a dieciocho metros. No deberían hacer uso de una escalera. Deberían a dieciocho metros. Ya deberían tener otro tipo de actividades. Como puede ser un manlí. Puede ser diferentes niveles para poder trabajar. El tubo horizontal se dobla aproximadamente a cincuenta centímetros del sitio de apoyo. El tubo se dobla completamente sobre el tubo vertical. Generando un riesgo. La fatiga del material. El efecto de palanca por el peso. La posición por el peso. Y viento en el momento. La unión y soldadura están intactas. El procedimiento de verificación de la valla es visual. Cada tres meses no había valla. Por lo tanto, no hubo esa desinfección instalada seis años atrás. El trabajador se encontraba instalando material publicitario a altura de diez metros. Nos dice que para actividades mayores a metro y medio, todos deben utilizar un arnés, una línea de vida y estar asegurados. El trabajador se encontraba extremo derecho sobre la pasarela. No estaba asegurado. El arnés de seguridad estaba en el vehículo. Por estar en proceso de jubilación, no había recibido formación para trabajo en alturas. Por lo tanto, no tenía seguro o contrato o riesgo. Los demás trabajadores recibieron formación en alturas. La firma experta realizó verificación de equipo para trabajar en alturas. Existe en registro de certificación. Si había buen equipo, si estaba certificado. Las personas tenían capacitación para trabajos en altura. Tuvimos una persona que estaba cerca de la jubilación. Que no estaba capacitado, que no tenía los seguros. Y por consecuencia, el trabajador cae copiándose y fallece en la jubilación. Este es un accidente fatal. Entonces, ahí van a ver todas las situaciones. Pero ¿quién es el responsable? La persona que programó dos tipos de trabajo. Si tuviste solamente tres trabajadores, tuviste haber cancelado uno de los trabajos. O, en su defecto, hacerlos uno cada tiempo. No aceptar la ayuda del señor José. Porque es un señor que no tiene la calificación. Ya, listo. ¿Puedes ayudarnos? Sí, listo. Entonces, lo primero que deberías preguntarle a una persona que te quiere brindar un apoyo es ¿Estás capacitado? Empresa, consultor y seguridad. Néstor recibió la charla. Néstor tiene el equipo de protección personal. Listo. Asegurarte que los trabajadores utilicen sus equipos de protección personal. Lo dejaron en el carro. Los dejaron en el carro. Hicieron una instalación utilizando un tubo vertical de más de 18 metros donde deberían haber utilizado los procedimientos para trabajos en altura con línea de vida y ardes. Entonces, esto es más o menos la investigación que podemos realizar. Análisis de las causas de los accidentes e incidentes. Las causas básicas, causas, ¿no? Las causas corresponden a las razones por las cuales los actos o condiciones subestándar se desarrollaron, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Hay que identificarlos para permitir un control sobre la gestión gerencial. Con frecuencia se les llama también causas o orígenes. ¿Qué originó que haya ese acto subestándar? Indirectas o raíz. Por su identificación se necesita un poco más de investigación. Conversar con la persona. Una causa inmediata por el no aplicar un procedimiento de manera correcta. Puede obedecer a una falta de capacitación o una falta de entrenamiento. ¿Por qué no utilizó el caso? ¿Qué pregunta? ¿No fue capacitado o no fue capacitado? Quizás no le entregaron. ¿No? Un cambio no previsto en las condiciones del proceso. Una causa básica podría ser capacidad. Capacidad inadecuada, falta de conocimiento, tensión o estrés. Factores de trabajo. Liderazgo, supervisión deficiente. Nuestros líderes nos permiten trabajar sin los equipos de protección. Exponiéndonos. Ingeniería inadecuada. Solamente teníamos esa escalera, esa escalera tubular. No teníamos los andenes. No teníamos un manlí. No teníamos una herramienta para hacer un trabajo de más de dos metros de altura. Que tenga mayor soporte, mayor estabilidad para nosotros. Mantenimiento, como ven, Este, en este caso, fue hace tres años. Se debería hacer cada tres meses y fue instalada hace seis años. Debemos de hacer un árbol causal. Ha constituido un método eficaz para investigar y analizar los accidentes de trabajo. Es un procedimiento que permite remontarse hasta el origen de la cadena de disfunciones. ¿Qué ocasionó esto? ¿Qué lo hizo? ¿Cuándo se simboliza la fe de posibles eventos? En este árbol causal se van a indicar las conexiones cronológicas. Como ya lo hemos venido realizando. Para evitar esta situación. Diseño esquemático de este árbol causal. De los cinco, dice, falta de control, causas básicas, causas inmediatas, ¿no? Dice, análisis de trabajo. Fue el análisis de procedimiento. Controles de adquisición. Controles de trabajo planeados. Nos dice, en el análisis de trabajo, todos han sido entrenados. Factores personales. Factos subestándar. Falta asegurar. Verificaron si faltaba asegurar. Estuvieron posicionados adecuadamente. Controles de adquisición. En este caso, pueden decir, los factores de trabajo, pueden decir, desarrollen adecuados estándares y los hicieron adecuadamente. Sabían operar y manipular los equipos, ¿no? Lo estaban haciendo de forma insegura. Observaciones planeadas. La identificación deficiente de los ítems que generaron el riesgo. ¿Qué condiciones subestándar tuvieron? El uso de métodos y procedimientos peligrosos. Protección de barreras inadecuadas. El tipo de evento que se dio fue golpeado por. Pérdida, herida de mano. Herida del cuarto dedo de la mano izquierda. Por darles un ejemplo, ¿no? ¿Qué fue el control que tenemos que ubicar, no? Eso es un árbol esquemático. Según lo que podemos sacar esta de acá. Esta de aquí nos va a decir cuál es el orden. ¿No? Investigación del siguiente. Listo. Nos vamos. ¿Qué registros tenemos de frente? Revisamos los registros. ¿Qué requerimientos hay para este puesto de trabajo? Listo. ¿Cuál es el control operacional que se hace para esto? Listo. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para esta actividad? Revisar si fueron capacitados. Separarnos para la respuesta, ¿no? Entonces, todas estas informaciones son los documentos que debemos de tener de esta situación. Entonces, eso es esquematizando lo uno que vaya uniendo con el otro para poder hacer una investigación clara. Otros nos dicen la espina de pescado, lo que nos hablan de Ishikawa, ¿no? Es un diagrama causal. ¿Qué causó esto? Causa, efecto. El efecto es el accidente. Lo vamos a revisar. Las maquinarias fueron, los métodos fueron, fueron los materiales, fue la mano de obra. ¿Qué son los posibles factores? Y dentro de esos, vamos a poner uno tras otro. ¿Qué puede haber pasado? Para poder determinarnos esta situación. Hay metodología del 5, que es una técnica sistemática que preguntas usadas en un análisis de problemas. Para buscar posibles cosas principales. 5, W, 1, H. Son siete preguntas universales que se pueden aplicar en cada porqué. Hasta reconocer las causas generadoras del accidente. No sé si alguna vez ustedes, ¿qué, cómo, cuándo, por qué y dónde? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué y dónde? En este caso, te preguntan, ¿qué está haciendo usted? ¿Cuándo? ¿Cuándo se presentó el fenómeno? ¿Dónde se presentó el problema? En el área de máquinas, línea, componente. ¿Quién? ¿El problema está relacionado con la habilidad del operador? ¿No? ¿En relación con un turno? ¿No? ¿Algo? ¿Cuál? ¿Hay alguna tendencia? ¿Hay algún patrón? ¿Creciente o decreciente? ¿De producción? ¿La temperatura? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura del aire? ¿Sequencia de operaciones? ¿Inicios? ¿Cambios? ¿Qué se presentó? ¿Cómo? ¿Cómo es la debilación entre lo normal y lo anormal? ¿No? ¿Qué dice el procedimiento? ¿No? Y el fenómeno Es la unión de todos estos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? Así como cuando nos queremos enterar de algo Ya llegó mi amiga El que estuvo en el evento A ver, cuéntame ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Lo descubrió? ¿No lo descubrió? Entonces Así El análisis de las causas de los accidentes e incidentes Recuerde que La investigación de los accidentes e incidentes críticos Se debe realizar tan pronto como ocurra Para poder localizarlas Ella no puede decir El accidente ocurrió el viernes Y yo voy a hacer la investigación el próximo lunes No Tiene que hacerse inmediatamente Para dar Un reporte inmediato Recuerden Les dije al inicio Hay muchas empresas que paralizan las actividades Y no pueden estar paralizadas mucho tiempo Deben trabajar de forma Lo más rápido posible Para poder reportarlo Y hacer La difusión del accidente Los elementos que terminen el suceso Contar con toda la evidencia necesaria Armar un fallo La tardanza origina Variación de las condiciones existentes Y variación de la opinión de los testigos Opinión Porque Una persona te puede decir algo Un momento y después No, yo creo No Investigación y la toma La descripción de los hechos Debe ser inmediata Por eso también es importante Si bien es cierto Era condicionar las grabaciones Es importante Poderle informar Estamos realizando la grabación A ver Yulisa Ramírez Menciona Investigación del accidente Tiene que haber Un reporte preliminar Estaríamos hablando Que dentro de las cuatro horas inmediatas De hacer una investigación preliminar Y A las 24 horas O sea, al día siguiente Como mínimo Para enviarle el reporte Un informe preliminar A las cuatro horas Y un reporte A las 24 horas Entonces Ese es el tiempo Que debería tomarnos Para poder hacer Esta investigación Y ojo Lo que nos pregunta Yulisa Es muy importante Porque eso debe estar Determinado Ya escrito En mi procedimiento Mi procedimiento Debe decir Tiempo De entrega De reporte Tiempo ¿Quiénes son las personas Sin enterarse? Esto es importante ¿A quién le tengo Que reportar? Porque muchas veces Ocurre un accidente Y yo reporto Que me sucedió Un momento Hicimos hacer todo Y recién reportar Al día siguiente Todo bien bonito Bien organizado Todo Y Nos llegó la llamada De nuestra jefatura De Lima Y nos dijo Chicos ¿Qué ha pasado? Acaba de informar El gerente de operaciones En la reunión Que hemos tenido Hoy en la mañana Que ayer hubo un accidente Y nosotros Nos quedamos En silencio ¿Por qué? Porque nuestras áreas Tienen que reportarlas Y dice su procedimiento Su procedimiento Dice que tiene que haber Un reporte preliminar Y gerencia Estamos en el área De seguridad y salud La gerencia Tiene que estar reportando O sea El gerente La brevedad posible Debe tener el conocimiento Inmediato De esta información Para poder reportarlo A las otras áreas Que si en un momento De otro ¿Qué pasó? Como ocurra algo En tu casa Y venga tu tío Y le pregunte A tu papá Y le dice que Néstor Este Inglés hombre ¿Verdad? Tu papá No sé Dice que María Va a ser mamá Vas a ser abuelo Tu papá recién se entera ¿Entiendes? Entonces Tienen que respetarse Los procedimientos Un procedimiento Intestructivo Debe decir Debe estar colocado ahí Y todos deben de saber Ese tiempo Que se va a tomar Por ejemplo Ahí Como les dije En ese procedimiento También debe incluir Si es que Se paralizan las actividades Minería Si hay un accidente Se paralizan las actividades Ya no se trabaja Hasta el día siguiente Si es que La ambulancia Tiene que salir Del campamento O de la base No se pueden realizar Actividades Si es Sin la presencia De una ambulancia En la base Y si hay una evacuación Es ambulante Por ambulancia No se puede trabajar Por eso es que Muchas Instalaciones Mineras O de grandes Situaciones Cuán mínimo Tienen dos ambulancias Para que si hay Una evacuación Esta Esta situación Lo hace En forma concreta El que informa Es el gerente General De la empresa O licenciado A cargo En su conjunto En el caso De las informaciones Como les dije El comité De investigación Y si forma Parte del enfermero Le hace reporte Al área de seguridad Vendrán el reporte Les entregan El informe preliminar Y el encargado De seguridad Hace la remisión A quienes corresponda Si hace la remisión Directamente A las jefaturas En el lugar O directamente A la jefatura Del área de seguridad Porque hay que ver La organización En muchas empresas Este Su Su mapa organizacional Es diferente Hay que revisar Nuestro mapa organizacional En muchas empresas El área de seguridad Reporta directamente A gerencia Pero en algunas empresas El área de salud Y seguridad Ocupacional Pertenece Gerencia general Me refería Pertenece a un área De gestión humana O de administración Tiene que reportarles Primero su gerencia Para que su gerencia Reporte a gerencia En general Tenemos que ver También Lo que implica Nuestro Este Organigrama Organizacional De la empresa Es muy importante Haber Tener eso En consideración La investigación Ah Ojo Este A ver Lo que está Lo que está Mencionando No Es Una investigación De accidente Lo que nos está Mencionando Es La hoja De accidentes Se debe llenar Para que el trabajador Sea atendido Para que el trabajador Sea atendido Eso es La hoja Del SCPR La cual está Firmada Ya La prioridad Es la atención Inmediata Del trabajador La atención Inmediata Del trabajador Otra cosa Es la investigación Del accidente La atención Del trabajador Debe ser inmediata A través Del SCSTR SCSTR ¿Ya? Entonces La atención Debe ser inmediata Si en algunas Empresas Lo acompaña El licenciado En algunas Empresas Lo acompaña La asistenta Social En algunas Empresas Va El trabajador Por sus propios medios De acuerdo Al nivel De accidente Por eso El enfermero Ocupacional En primera instancia En primera instancia Su labor Es Inmergencial Pero Es un Algo También forma Parte del Comité de Seguridad También lo invitan A formar Parte del Comité de Investigación De estar preparado A tomar Las Las informaciones Del caso Como miembro Del comité Investigación Como miembro Del comité Investigación Recuerden que El enfermero De salud Ocupacional Debe tener Las nociones Las nociones Básicas De todo lo que Dice la normativa La 29783 No solamente Somos Porque yo Empecé Como enfermero De ambulancia El diagnóstico Presuntivo Lo da Un médico Nosotros No damos Diagnóstico Nosotros Decimos Que tenemos Un paciente Con una fractura Tenemos paciente Con un accidente Con herida Pero no damos Diagnóstico El diagnóstico Presuntivo Ya lo dará La ambulancia Ya lo dará El hospital Donde nosotros Hacemos la derivación De los procesos Entonces Ahí viene La diferencia Esto es una Investigación De accidente Incidente No necesariamente Un incidente Ocurre daño A la persona Puede haber Daño Al equipo O daño Al medio ambiente Recuerden eso En el caso De que vamos A hacer la activación Del SCTR Cuando hay Alguna Alguna Este Lesión En el trabajador Y En algunos casos Algunas empresas Tienen seguros Contra accidentes De daños A La maquinaria Polizaje seguro Entonces Tenemos que ver esto La investigación Debe realizar En el sitio Del evento Los investigadores Han de evitar Los prejuicios El diagnóstico Presuntivo Es El El diagnóstico Situacional Ojo Que muchas Personas No solamente Te dicen Que tiene una herida No es un diagnóstico Que no lo va a ser No va a ser firmado Por un médico El SCTR Lo firma Lo firma El encargado El área administrativa El encargado El área administrativa Porque Él lo genera Él lo genera Entonces Tiene Para eso En el caso De reportes Capidos Inmediatos Hay un criterio Que ya Debe estar Manejado En el Medivac En el Tema De evacuación Médica En el programa De evacuación En el programa De contingencias En los cuales Ante una determinada Situación Médica En coordinación Directa Telefónicamente Con un médico Si es que no hay médico En ese momento Hay que informar Derivar Y determinar El traslado A eso ya Es parte De un Medivac Un plan De evacuación Debe tener Frente a un Accidente O sea Eso ya es una Respuesta Médica La cual va a determinar Atención Inmediata Al lado Inmediato O Activación O Activación Y por ejemplo El uso de la ambulancia En algunos casos Hay Este Llamada Solamente Llamada Ahí lo determinarán Por código verde Amarillo O rojo Lo que nos dice El Medivac Es una cosa Muy diferente La atención Del accidentado La investigación Del accidente Para cuando nosotros Realicemos la investigación Del accidente Ya en algunas Empresas Algunas empresas Tenemos un médico Ocupacional Y tenemos un médico De atención De tópico Usualmente Quien realiza La atención Directa Del médico El paciente Es el médico Tópico El médico Ocupacional Encarga Del sistema De gestión Así Igual Hay enfermeros Que Ya Y por hoy Realizan temas De gestión No ven Tema asistencial Pero hay Algunas empresas Que también Contratan Enfermeros Asistenciales Adicionales A su enfermera Ocupacional Entonces tenemos Que ver Bien claro Cuáles son las funciones Para las que hemos sido Contratados Si bien es cierto Tenemos el conocimiento Podemos tener la pericia Pero tenemos que Saber Que son nuestras funciones ¿No? Como enfermera Ocupacional Llega Se termina Se coordina Se hace una primera atención Y después de haber Asegurado La atención Por parte de una ambulancia Por parte de una Puedes pasar A realizar Las investigaciones Respectivas Entonces Tenemos que Entonces Como decirle Yo soy enfermero Pero sería bonito Entrar a una sala Tirúrgica Pero no estoy Capacitado Para ello O tener el conocimiento Básico Pero no estoy Capacitado Para ello Entonces tenemos Tenemos que ver El objetivo De la investigación Es recolectar Toda la evidencia Evitar Asignar Responsables O que ya Desde ya No Él es culpable No No se No se Asignar Responsables Para no perderse En las acusaciones Mutuales Que no fue Se deben Aceptar Como causas Inmediatas O factores Causales Los hechos Demostrados Nunca los que se Apoyan En suposiciones Por favor La consignación De los datos De la investigación Debe distinguirse Claramente Entre los hechos Observados Entre los hechos Observados Los que se Vieron por declaraciones Y los que se basaron En deducciones Según la declaración De Según Hecho Evidencia Tal En algunos casos Es necesario Realizar el interrogatorio Individual Para evitar Influencias De los compañeros O jefes Sin embargo Es más conveniente Efectuar Declaraciones Colectivas En especial Cuando se presentan Divergencias En los testimonios Las opiniones De personas Experimentadas Resultan De gran utilidad Para aclarar Puntos dudosos Por ejemplo En el tema De frenado No frenó Actualmente Si la persona Frena Mínimo Debe haber Un rastro De unos Dos Tres metros Cinco metros Se quedó dormido Nunca frenó ¿No? Yo frené Y el carro Siguió Es un fallo Mecánico Pero cuando Revisas la pista No hay líneas De frenado Entonces Tenemos que ver Esa situación Mucha mayor Claridez Para evitar Situaciones ¿No? Para que no tengan Inconvenientes El análisis Permite la Identificación De las causas Básicas O causas Raíz A través De la evidencia Se debe Evitar Iniciar Con las listas Que tienen Los métodos De búsqueda De las posibles Causas O las posibles Causas Ya para evitar Que está Con relación Al entorno Buscamos Favorecer Estas situaciones Identificar El paso A paso De los análisis De investigación Recuerden Cuidarse El uno Al otro Elementos Favorecen La construcción De planes De acción Un plan De acción Es cómo Voy a actuar A partir De este momento El cuidado Es un proceso Intersubjetivo Y simétrico En el que Ambos En ese cuidado Y su cuidador Establece Una relación De doble vía Que parte Del reconocimiento Del otro Como un ser humano Pero diferente ¿Por qué va esto? Porque debemos Identificar Quién nos está cuidando ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por cuál es la razón? Que nos está supervisando Que nos lavemos las manos Que nos pongamos guantes Que nos pongamos adecuadamente La mascarilla De esa forma Por eso es que Hay algunas situaciones En las cuales O van a tener bien claro Esta Esta A estos supervisores De seguridad A estos capataces A estos organizadores Que buscan Que se cumplen La normativa Para evitar accidentes Entonces La persona Que recibe Esta situación De control Tiene que estar Pendiente De esto La administración De los planes De acción La administración De las medidas De prevención Y control Deben ser un producto De un análisis Juicioso De las causas Del evento Con el fin De identificar Claramente Los problemas Y las alternativas De solución Así como De elaborar E implementar El plan de acción De hacer seguimiento Y evaluación De los resultados ¿Cómo debo De actuar Frente De esta situación? Entonces Tengo que estar Muy bien En claro De estas cosas Para evitar Estas cosas Los pasos Para tomar Decisiones Que se relacionan Con el método De solución De problemas Se resumen En el siguiente gráfico No sé Si ustedes Recordarán Este Su proceso De atención De enfermería Ahí ¿No? Siempre Siempre Es importante ¿No? Caracterizar La problemática Identifica Problemas Observa Sus características Analiza Las causas Diseñas Y ejecutar Viendo Diagnosticas Ahí ¿No? Ahí Diseñas Y ejecutas Un plan Tu plan De acción ¿No? Defines Los Definir Y evaluar Alternativas De actividades Establecer Los objetivos Y ejecutas Después De que ejecutas Tu plan Tienes que evaluarlo Comparar Con el antes Y el después Que tan efectivo Fue O cambios O nuevos cambios Están las cosas Conformes No están conformes Llevar a cabo Las acciones Preventivas Y correctivas En este caso Ya Después de esto Generar estándares Y hacer seguimiento ¿No? Documentar el estándar Es lo que debemos hacer Hoy ¿No? Revisar medidas Preventivas Nuevas prioridades Planear Otras acciones Esto es lo que se busca En la administración De los planes De acción Generar cambios Y esto va a generar Cambios En tu hiper ¿No? Recuerda que nuestro hiper Es Paucible A cambios A mejoras Y esto es parte De la mejora continua Lo que se busca En una investigación De accidentes O de causales De accidentes O de incidentes Es que genere Cambios Porque todo Si no Si no vamos a cambiar algo Es porque todo Entre comillas Está bien Nunca es así El análisis De adoso En las causas Permite que el proceso De identificación De problemas Sea exitoso A su vez Un problema bien definido Ayuda a que haya Mejores alternativas De solución Sea la más cercana A las necesidades De la empresa Asimismo Escoger La acertada alternativa Facilita la implementación La corrección De la situación Problemática Las medidas De prevención Adoptadas Deben ser Projeto Y un control Administrativo Que incluya Variables de personas Lugar Tiempo Y costo Y en donde Cuando A continuación Se presenta Una guía de registro Para llevar Esto a la práctica ¿Cuál es el tipo De medida? ¿Qué haría? ¿Quién es el responsable De este proceso? ¿Cuál es el costo Esperado de esta modificación? ¿Cuánto es la fecha De entrega? ¿Cuáles son los resultados Observados Después de haber generado Todo este Tras Hacer ese Seguir? Los tipos De medidas Que se van a generar Usualmente son técnicas Son organizacionales O son comportamentales Tienen que ver Con eliminar Reproducidas riesgos En el equipo No siempre Esto es muy importante Lo que se busca En primera mano Es eliminar Después diseñar Mejores maquinarias Confiables en términos De seguridad Instalar guardas O barreras Para las máquinas Sustituir equipos De protección personal Distribuir Espacio Denominamos Los light out Adecuar la iluminación Ventilación Y temperatura Con tema De ambiente Controlar los niveles De ruido Restringir el uso De medidas peligrosas Aportar y manejar Materiales En forma segura O técnicas Para poder hacer eso Y organización Revisar los sistemas De selección De personal Si Los peligros Inician Desde la selección De personal Revisar y definir Capacidades De los trabajadores Revisar y definir Planes de formación Construir estándares De seguridad Construir sistemas De evaluación De desempeño Documentar los procesos Para la vigilancia Del accidente Establecer rutinas Para inspección Y mantenimiento De equipo Establecer sistemas De permisos Para tareas De alto riesgo Generar espacios Para solución De problemas Con los equipos De trabajo Elaborar un plan De respuesta Ante emergencias Que es lo que Estábamos hablando Con su compañero Hace poco Educar Y en el caso De comportamiento De las personas Educar y entrenar Al personal Aplicar técnicas De retroalimentación Positiva Entrenar Nuevos estilos De liderazgo A nuestros Supervisores Publicar un sistema De refuerzo Positivo y negativo Preguntar por las causas De los problemas Las posibles soluciones A las personas Ellos son los que Trabajan en el día a día Nosotros analizamos datos Los incidentes O accidentes Críticos que vamos a tener Tenemos que estar presentes En todo esto Cada empresa Debe seleccionar Los cruces De los variables Que más le interesa Para el incidente Desde los planes De salud Y seguridad Las acciones De prevención Y control La selección De la información Depende de los factores Tales como Qué tan peligrosos Son los factores O las capacidades Operativas Del personal Los sistemas De información Entre otros Porque recordar No es copiar Y pegar Un plan Y no es adecuarlo Puede servir Como modelo Pero debes Adecuarlo A la realidad De tu empresa Siempre se habla De indicadores Estos indicadores Tienen que ver Directamente Con las tasas De frecuencia Y gravedad De accidentes Que han ocurrido Anteriormente Accidentes Según Agente de lesión De áreas De la empresa Accidentes Según la naturaleza De la lesión Parte del cuerpo Ha sido afectado Accidentes E incidentes Según las causas Que lo generan Esto es muy importante Porque tienes que Determinar Cuáles son Las áreas En las cuales Debes Generar cambios Otros cruces Importantes Son los que se hace Con la edad De las personas Su nivel de experiencia A valores Que están interesados Ya sean demográficas O relacionadas Con los accidentes Estos son Los indicadores Índice de frecuencia De accidentes De trabajo Índice de severidad De los accidentes Que tan severos Han sido durante un año Días perdidos Por causa De accidentes Durante el periodo De casos Por tiempo De perdido Si la investigación Para nosotros En tema de salud Y seguridad Genera estadísticas ¿No? Ínicamente Biostadística Entonces tenemos Que verlo Desde ese Punto de vista ¿No? Números Números ¿Cuáles son ¿Cuáles son las Estadísticas? ¿Cuáles son Las tasas? ¿Cuáles son Los índices? ¿Cuáles son Los procesos Los indicadores Que no van a tener Procesos Proporción De accidentes Y incidentes Investigados ¿Cuáles son Los que llegaron A términos Bien diligenciados? Proporción De acciones Correctivas Y preventivas Realizadas ¿Cómo se puede Calcular Para poder Que tan productivo Fue nuestra investigación Que tan productivo Fue en este mismo Período En este año Entonces Construyendo El cuidado De las demás Personas Vamos a hacer Lo siguiente Ahora estamos En capacidad De continuar El recorrido En tema De cuidar Nuestro medio ambiente ¿Qué estrategias Favorecen La prevención Global De los accidentes? Alerta Y la lección Aprendida Son herramientas De comunicación Que favorecen El cuidado Del planeta Ya queda Estrategia Para la prevención De eventos En el contexto Laboral Familiar Y social Entonces Tenemos que tener Muy en claro Lo que nosotros Vamos a cuidarnos En el tema De las técnicas Del autocuidado Saber comunicarnos Cuidar nuestro Entorno Para prevenir Accidentes Cuidar de la otra Persona A generar Que tengamos Un cuidado General Cuidado De todo Nuestro ambiente Ya sea Trabajo Comunidad Nuestra familia Todo esto Se basa En lo que es El cuidado En lo que es Promoción Y prevención En lo que es La educación La capacitación La formación Todos nosotros Tenemos que estar Muy pendientes De esto ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo que tenemos Que ver Es siempre Conocer Es cierto El cansancio Les estoy Haciendo Recordar Lo que es El MOF Pero también Tenemos que Conocer Los procedimientos De cada lugar Yo le digo Como enfermero Muchos de nosotros Hemos aprendido A hacer procedimientos Analizar una vía Por ejemplo Pero Hoy salen nuevos Dispositivos Para poder hacer Este procedimiento Y salen Nuevas técnicas Para poder hacerlo Que nos facilitan Las cosas ¿No? Solamente en tema De inyectables No sé si recordarán Quizás muchos de ustedes No lo aprendimos así Pero hay muchas personas Que tenían que hervir La jeringa Que tenían que hervir La aguja Ahora es mucho más sencillo ¿No? Es más sencillo Lo sacas de un dispositivo Que debe estar Empatrado Y lo colocas directamente Las vacunas En algunos casos Vienen vacunas Para poder Absorber ¿No? Si no nos dan los implementos A veces Absorremos Una misma jeringa Para un montón de vacunas Pero algunas Que ya vienen Precargadas ¿No? Entonces Tenemos que ir Conociendo estos procesos ¿No? Actualizándonos Es la palabra Actualizándonos En los procedimientos Así como Nos piden A todo profesional Actualizarse En los diversos procedimientos Nosotros Debemos Pedir Que nuestros trabajadores Estén actualizados En todos los procedimientos De su trabajo ¿No? Según Un equipo nuevo Tienen que capacitarse Tienen que orientarse Para que puedan Evitar El riesgo De los accidentes ¿No? Las investigaciones De los casos Tienen que ser Recuerden ¿No? Las cuatro ¿No? El tema De Chicago El tema Dominó Y hacerlo En trabajo Por favor Nunca Esguemos Las cosas Nunca cerremos Nuestros ojos A decir El accidente Es por eso No Tenemos que demostrarlo Con documentos Todo lo que hagamos Nosotros En temas de capacitación Orientación Tiene que estar documentado ¿Ya? Tener Una base de datos Para poder responder Lo más rápido El enfermero ocupacional Apoya al área De salud Y seguridad Yo hoy por hoy He trabajado En empresas Donde el área De salud Ocupacional Era sola Había un área De seguridad Ocupacional Y aparte Había un área De salud Ocupacional Me dedicaba A salud Ocupacional Hay otras Empresas Que trabajan Con Soma Es el seguridad Salud Ocupacional Y medio ambiente En una forma Continua Si bien es cierto Me asignaban Al tópico Pero Damos apoyo En temas de capacitaciones Orientaciones Para temas de seguridad En algunas ocasiones Como en esta Yo trabajo directamente Como médico ocupacional Como médico asistencial Los cuales Los tres Y yo estoy como Enfermero ocupacional Los tres Formamos El área De seguridad Y salud En el trabajo ¿No? ¿Por qué? Porque La parte De sistema De gestión Lo maneja El médico Ocupacional Y ¿Quiénes habla? Con formación En seguridad Entonces Tenemos que ver Esta situación En el caso María De las capacitaciones Hay capacitaciones Generales Por tema De peligros Generales El tema De capacitaciones De peligros Específicos Para cada Actividad Por ejemplo A trabajadores Del área Operativa Que van a hacer Trabajos en altura Ellos tenemos Que hacerlo Es capacitación En trabajo De altura Manejo De arnés Pero A una secretaria No deberíamos hacerlo Por más que sea De la misma Empresa O un conductor No lo debemos Capacitar en trabajos En altura Que no va a hacer Su función Entonces Pero Como tú me mencionas Acá Y son Trabajadores Más rotativos Que en algún momento Va a venir A esta posición Yo sí debo De capacitar No va a ser Que eres un enfermero Eres un enfermero Que Por ejemplo Hoy por hoy Una de las principales Situaciones Es que al personal Enfermería Los están mandando A UCI ¿No es cierto? ¿Cierto? Personal que estuvo En pediatría En medicina En emergencia Y los mandan A UCI O a ARIA COVID Donde hay ventiladores Mecánicos Entonces Lo ideal Sería capacitar A todos Un tema De manejo De capacidad En tema Profesional Y Ventilador mecánico En tema De seguridad Un uso De implementos De medidas ¿No? Porque es diferente El equipo De protección personal Que vas a utilizar Dentro de la UCI COVID A diferencia De lo que utilizas En otros servicios Es en el que Usualmente estás Entonces Tenemos que ver Esa situación Entonces Hay que ver Con tema De prevención Y control Mucho más Antes ¿No? Muchísimas gracias Por su tiempo Espero que haya sido Agradable la capacitación Disculpen No sé qué pasó Se apagó El micro Por un momento Sí En un registro Se va a hacer Ojo Tienes un formato De investigación De accidente Debes tener Un tracking Un tracking Con un seguimiento De Accidente Uno Accidente Dos Accidente Tres En un Excel Para que tú puedas Ir Diciendo Estadística Porque tus Investigaciones Son en papelita Un solo Se colocan Los accidentes De trabajo Por ejemplo Los leves Sí Haces Por ejemplo Estadística Te va a decir Que en enero Tuviste tantos Accidentes Después puedes hacer Tu separación Juan Carlos Yo en algún momento Hice la siguiente Situación Es mucho más Trabajoso O mis accidentes Leves Los tenía en un file O mis accidentes Este Graves Fatales Entonces Cuando me pedían Alguna información Los tenía ahí Otras personas Me comiendan Hacer un file Por orden alfabético ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque dice Hay el accidente De Néstor Buscas el apellido Ahí lo encontraste Otras personas Recomiendan Tener tu file Por meses ¿Cuándo fue el accidente? Por meses ¿Por qué me sucedió Esto alguna vez? Porque Néstor Se accidentó En enero Y después Se accidentó En diciembre Ojo Otro tipo De accidente ¿No? Pero son dos casos Distintos Es un mismo trabajador Pero son dos casos Distintos Son dos tipos De accidentes Entonces Tienes que encontrar El mejor sistema Que se adecue A la realidad Que tú tienes Por ejemplo Hay empresas Hay empresas que tienen Cero accidentes Durante el año Hay empresas que tienen Dos accidentes Hay empresas que tienen Un accidente semanal O sea Son 52 accidentes al año Entonces Tienes que ver A mayor población Y la cantidad De reportes Accidentes O incidentes Seguirá aumentando A mayor incidencia A mayor reporte Sí Es más trabajo Para nosotros Pero Va a evitar Los accidentes Para nuestros trabajadores Nos da mayores trabajos Hacer El tracking El seguimiento Lo que son Los incidentes Hacer los reportes Hacer las mejores Hacer esto Hacer lo otro Pero Evita los accidentes La mejor persona Que hace un tracking Un seguimiento Es su mamá Es nuestra mamá Que viene y te dice ya Ropa Zapatos Tu cama Tu ventilación Es la que persona Que está todos los días Haciendo una inspección Continua Por favor Tratemos de hacer Ese tipo de cosas Para poder mejorar La salud y seguridad De nuestros trabajadores En cada una de sus empresas Listo Que tengan Un buen día Muchas gracias Por su tiempo Fíjense Nos vemos ahorita Gracias Gracias